Bienvenidas, bienvenidos un día más. ¡Sachurros and Dragons, vuestro canal favorito de RON! Vamos a jugar hoy la segunda y definitiva sesión de Frenar la Negrura. Esta aventura en la cual nos estamos enfrentando a una extraña red de venta de drogas que hace que la gente pierda no solo la cordura, sino también la vida. Antes de presentar a nuestros jugadores, vamos a recordaros como siempre que os suscribáis, le deis a la campanita para que os recuerden cada vez que subimos un nuevo vídeo, nos dejéis un comentario indicándonos qué os ha parecido la partida o con lo que queráis realmente, y le deis al like. Os recordamos también que tenemos un Patreon, tenemos ahí material, y si queréis colaborar con nosotros echándonos un par de eurillos, pues nos vendré muy bien, podéis venir ahí abajo. Y si queréis, podéis también compartir este vídeo, os lo pedimos para que llegue a más gente. Ahora sí, vamos a presentar a nuestros jugadores, y tenemos en el papel de Sonic Cameron a Mendoza Cameron. ¿Qué tal, Mendoza? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues nada, es muy bien, con muchas ganas de continuar, a ver si podemos encargar un poquito esto y saber qué es lo que hay detrás de todo, de la negrura. Muy bien, muy bien, sí, sí, porque aquí o te encauzas tú o te arropellan, aquí en la llamada de Churú, el mal no descansa. Tenemos en el papel de Kenneth Taylor a Cris, ¿qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Hola, muy buena. Pues yo lo voto muy negro, nunca mejor dicho. Y no sé, espero sacar algo en claro, porque la verdad que por nosotros no quedó, todo hay que decirlo, pero bueno, a ver si se arrojamos un poquito de luz. Muy bien, en esta negrura. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos en el papel de Chantal Marx a Clara, ¿qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Buenas. Buenas. Pues nada, deseando darle caza a Paul y ver qué hay ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Veo que estamos todos... Paul, Paul. Paul es del Tekken, ¿no? Este era Paul. Se escribe igual, en verdad. Es el del Tekken, de hecho. Ese es el mal. No tenemos nada que hacer, creo. Esto no es que sea un cutuclú, es que hemos muerto ya. Venga. Esas son todas las presentaciones y recordatorios. Vamos a volver al mundo. Recordemos que estábamos en Baltimore, en la actualidad. Una ciudad que está convulsa por las manifestaciones y enfrentamientos entre los defensores de los derechos civiles y una policía sospechosa de haber cometido algunos actos fuera de la ley. Pero, centrando un poco más el tiro, vemos a nuestros tres personajes que estaban intentando desentrañar el misterio de la negrura, esa droga que mató a su compañero Walter Resnick, un joven prometedor, con un futuro prometedor. Y lo último que sucedió es que nuestros investigadores encontraron al camello, a Paul, que le vendió una dosis de la negrura, una pequeña botellita que le costó bastante caro a Kenneth. Menos mal que tiene bastante dinero para poder gastar algo de... Le salió carito a Kenneth el otro día el invento, ¿eh? Estos 300 dólares... Yo con eso no salgo de casa. Yo no tengo 300 dólares en un bolsillo de una vez que salgo de casa. ¿Pero tú cuánto tienes en dinero? ¿En cash? ¿Tú cuánto tienes? 10 euros. No, que cuánto tienes en la habilidad de crédito. Ah, yo 10 euros. La cosa no es lo que tengo yo, la cosa es lo que tienen mis padres. Bueno, la cuestión es que efectivamente... Tiene 120 en crédito. La cuestión es que chulú, 120 en crédito. Bueno, tiene criptomoneda de esas. Ahora mismo tiene 60 en crédito. Hay de la cosa mal. Bueno. Dejad de rollo que nos perdemos. La cuestión es... Habíais comprado esa dosis de la negrura y habíais echado a dormir. Una noche de sueño un poco pesado. Y llega la mañana. Despertáis. Despiertas. El primero que se va a despertar en este caso va a ser Sony. Sony, cuando despiertas ves como entra una luz grisácea a través de las cortinas de tu cuarto. Está claro que el sol todavía no ha terminado de salir detrás de los edificios que tenéis enfrente de vuestra ventana. Y te notas cansado, ¿vale? Has pasado una noche bastante agitada. No has podido encajar bien de todo el sueño. Y has tenido como la sensación de que continuamente a tu alrededor parecía que hubiese personas, ¿no? Como si en la habitación todo el tiempo hubiese un tránsito permanente de personas que te estaban mirando, hablando. Y con lo cual eso te impedía que tú conciliases el sueño. Pero por fin, por fin es el día. ¿Qué haces? Vale. Un poco me levanto. Estoy con Kenneth al lado. Le doy un beso y digo, sigue durmiendo tú que voy preparando el desayuno. Muy bien. Voy para afuera. Te voy a decir una cosa. Cuando vas a hacer eso, te vas a girar hacia Kenneth. Le vas a dar un beso. Pero te das cuenta de que el lado de la cama de Kenneth está vacío. Entonces pienso que ya me está preparando el desayuno. Salgo para afuera y voy para la cocina o para el salón. Si lo veo en el salón, pues está bien. Y si no, pues voy para la cocina y estaré en la cocina. Muy bien. Cuando sales hacia afuera, llegas al salón y puedes ver la figura de Kenneth que está efectivamente preparando el desayuno. Lo ves en este caso de espaldas con su pijama y tal. Y quizás por la mañana preparando algo de una tortilla o fruta o lo que sea. Me acerco, le doy un beso y me iba a decir, me digo, bueno, ya sabes que me gusta, quiero hoy un café negro. No quiero con leche. Muy bien. Te sientas, te pones la comida delante y demás y te sirve un café negro. Y lo ves que se sienta, pues, al lado tuyo, ¿no? Vale, se sienta al lado tuyo, sí. Es que no sabía si ibas a coger el lápiz de que se ha escapado. Se sienta al lado tuyo en la mesa, ¿vale? Vale, pues, digo, creo que esta noche la pasamos a estar dándole vueltas y tenemos que ver cómo vamos a buscar a este problema. A ver cuándo se antarce el levante y a ver lo que vemos. Y mientras que veo, me estoy tomando el café, estoy mirando la foto que Kenneth cogió de la papelera y puso de resita. Muy bien. Que estábamos los cuatro. Ve la foto arrugada, ¿vale? Estás tomándote el café y te das cuenta de que Kenneth prácticamente no te ha hablado durante todo este tiempo. De hecho, te está mirando bastante fijamente a ti mientras que tú estás tomándote el café y demás. De hecho, parece que no se fija sobre ti, sino se fija también en ese vaso de café negro que tienes delante de ti. Bueno, cuando veo que él no está hablando digo, ¿estás bien? Está muy silencioso. Termínate el café, cariño. What the fuck? Me quedo mirándolo. ¿Y este por? Y desde el otro bucho al café. Vale, desde el otro bucho al café, mientras que Kenneth se te queda mirando fijamente, y notas que el café tiene un sabor un poco extraño. Hay un tono un tanto alcohólico, como si al café que le echas un chorro de coñac. Hay un sabor fuerte de alcohol en el fondo. Y además de eso, otro sabor. Un sabor que no termina de descifrar del todo. ¿Hemos cambiado de marca de café? Sonny, el desayuno es la comida más importante del día. Tómate el café. Y no puedes dejar de ver que en ese momento, los dientes y la lengua de Kenneth están teñidos de una tintura de color negro. Hostia, me tiré un pellizco. A ver, ¿estoy soñando? ¿Cómo es que estoy...? Vale, te tiras un pellizco y cuando estás teniendo el pellizco notas como hay otra mano que te agarra por aquí. Como si alguien se hubiese acercado de las tuyas y te está agarrando la mano con la cual te estás pellizcando el brazo. Pego un retingón, un sillo, me levanto. Vale. Tenzo. Vale. Pega un respingo, te levantas tenso, te das la vuelta y puedes ver a Walter con la cara completamente desencajada, la boca, la mandíbula colgando, con ese ritus en el que lo viste la última vez tirado en el dormitorio de su cuarto que aún así, de su garganta reseca, dice tómate el café, Sonny. Y en ese momento, ahora sí, pega efectivamente un respingo que te despierta del todo y... y... ¿Sorreando de todo? Es aún por la noche, estás en tu cuarto y me vas a hacer una tirada de córdoba. muy bien. ¿Pierdo algo? Un puntito. Ese sueño ha sido extrañamente real y víbido. Real. Pues... me levanto, no despierto a Kenneth, cojo la mochila donde estaba guarda la cosa, la de eso, y la de... me voy para Zolón y me quedo allí con... dejándola en una esquina y me quedo lo que queda de no sé allí. Mirando la foto, mirando la mochila, mirando la foto, mirando la mochila. Muy bien. Poco a poco va cayendo el... el día. Esta vez parece que sí de... de verdad. Y... cuanto Chantal y Kenneth despiertan, Sonny está en el... en el salón. Ojeroso. Parece que... no ha descansado bien y además lleva unas cuantas horas despierto. Y... ¿Cuál es vuestro plan de hoy? ¿Qué hacéis cuando despertáis y veis a Sonny en el salón, mirando la mochila en la cual estaba la droga? Kenneth, ¿qué haces? Pues... cuando lo veo allí me... se me pone un poco de mal cuerpo porque recuerdo cuando me estaba quedando dormido que me pareció escuchar cómo se movía la botella dentro de la mochila y... sin duda... no... no era que nadie la hubiese movido de sitio ni nada porque nos acabamos de acostar. Entonces no... pero recuerdo un poco... recuerdo un poco eso y... y le pregunto que... ¿por qué está allí, no? Y... me imagino que me cuenta, ¿no? que ha tenido una pesadilla o lo que... no sé si con más o menos detalle pero... Te lo cuento todo le digo que está no sé si tuve una pesadilla que... ¿cuál es eso? como que... y me aparecía Walter y... como que me invitaba a tomar el café que claramente el café era... como si alguien me hubiera asado el líquido negro y... y nada... mi mente racional, ¿sabes? dice... creo que estamos un poco sugestionados por todo lo que hemos visto y lo que está pasando porque a mí también me ha parecido ver y tal y sentir cosas que... que bueno que igual puede ser un poco la sugestión que tenemos, ¿no? de todo... de todo el asunto. Está claro que es por eso que... el estrés de habernos metido ayer con un traficante de drogas la persecución lo que... el muerto que vimos y digo pero pensándolo y después de darle vuelta a esta noche es verdad que... y también lo que dijo Kenneth de que con tanto que me meto con las cosas y esto lo estoy dejando como de lado y siendo realista puede que sí puede que me haya pensado más en mí en terminar lo que me queda en aprovechar este último momento que me quedaba para terminar toda mi carrera mi forma deportiva pero... pero después de este sueño y eso ¿quién nos dice que estos altercados no están producidos por esta droga? de que no están tuviendo altercados para el dinero que están ganando y también eso como dijiste igual te era muerto estuvo con nosotros y la policía no va a hacer nada nos merece la pena pasar esto por largo porque estaremos tranquilos en el resto de nuestra vida sabiendo que lo dejamos pasar o podemos por lo menos llegarle a la policía todas las pruebas y decir esto este tío es el que vende y el que está llevando la nueva droga Chantal ¿tú estás por allí? sí entiendo que sí sí, sí yo esperaba que estuviéramos todos muy bien en ese momento suena la puerta de vuestra casa pues me levanto y voy para la puerta para abrir muy bien ¿abres? sí vale ves a Franklin hijos de puta nos ha seguido ah no porque sabía donde vivía vale le digo lo menos extrañado y dice ¿cómo sabes que vivimos aquí? vale él te mira desde debajo ves que tiene hecha la capucha la piel grisácea y te mira por debajo que prácticamente le ves las cejas y solamente una fracción de los ojos y te dice lo sabía porque he visto esto déjame pasar ¿no te lo dijo no te lo dijo Walter que vivía aquí? sí sí, sí Walter también me dijo que que vivía aquí alguna vez lo recogí ahí abajo tengo que hablar con vosotros ¿qué significa que has visto esto? digo basta rápido basta he visto todo esto todo lo que va a suceder todo lo que va a sucederme hoy y se sienta llega y se sienta en una de las sillas de la mesa de la cocina donde estaba ahí vosotros mira de una manera bastante elocuente la mochila como si de alguna manera fuese capaz de intuir que ahí dentro hay una botella pero sin embargo mira a vosotros y dice después de lo que le pasó a Walter y y a Mary anoche con esa dosis que compré con el dinero de Kenneth en lugar de irme muy lejos en el tiempo y en el espacio me concentré en ver qué me iba a pasar ¿y sabéis qué me pasaba? que hoy moriría ¿cómo murió Walter? moriré hoy como murió Walter y como murió Mary culpa de esa droga ¿y te vas a meter el último chute? sí y algo así le echo una taza de café a sabiendas de lo que parece es la taza dentro de la taza pero bueno se la pongo por delante digo y me imagino que si estás aquí diciéndonoslo es que piensas hacer algo antes de que eso pase él coge la taza de café y le nota la mano temblorosa mientras que la sostiene y se obliga a cogerla con las dos manos para poder llevarse a la boca y te mira con un gesto de agradecimiento mudo y dice todo esto que está pasando es en el fondo es terrible ¿sabéis que vi también anoche? vi lo que iba a suceder si no le ponemos freno quien está detrás de todo esto acabaría haciendo que se extendiese esta sustancia negra por toda la ciudad contaminaría el agua de la ciudad y todo el mundo poco a poco se convertiría en un esclavo como lo soy yo libre para correr en sueños pero condenado a morir pues me siento delante miro así de soslayo a Sony y a Chantal para ver qué aspecto o sea qué gesto tiene y casi sabiendo que ellos estarán de acuerdo les digo pues si si pretende ayudar a que eso no ocurra aún estás a tiempo y nosotros estamos aquí para para asegurarnos de que esa ayuda no caiga en en saco roto así que si sabes de algo que nos pueda servir para para intentar evitar que eso ocurra pues creo que el resto de respuestas las tenemos ahí y señala la mochila y digo también has visto lo que hay en la mochila en tu sueño sí porque vi este último vi el momento de de mi muerte y cuando dices que las respuestas están ahí te refieres a que es necesario que nos tomemos eso para para saberlo yo me lo puedo tomar estoy condenado de todos modos y cuando te lo tomas puedes hablar eres consciente espero que sí que al menos durante unos momentos pueda ser capaz de comunicarme con vosotros cada vez es peor al principio simplemente era un vuelo feliz pero cada vez se ha ido volviendo más profundo y más profundo como si estuviese cada vez en un pozo y la luz del sol cada vez más lejos así que espero que pero no 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 estarás planeando que te veamos morir ¿no? sí no 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 a Chantal no paran de pasársele por la cabeza la muerte de su amigo el cadáver de su amigo el estado en el que estaba las últimas veces que lo vio y no 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 de todos los modos esto de que no serviría que tomar esta última dosis porque para ver qué voy a intentar ver dónde están guardas las cosas vale Kenneth se ha quedado un poco pensativo mientras han estado hablando los demás y tranquilo se levanta agarra la mochila y se va para el cuarto de Walter bueno y lo veis vamos dejar la puerta abierta y lo veis como entra en el cuarto de Walter y se escucha como ruido así como de de ropa y eso como de eso vale Franklin se pone de pie y va hacia la habitación de Walter también pues vamos si van los demás lo que ven es eso a Kenneth dejando la mochila en lo que antes era el escritorio de Walter y estirando una colcha que había dejado doblada a los pies de la cama una de las pocas cosas que habían quedado allí la estira a lo largo de la cama coloca la almohada y abre la mochila y la deja como en el cabecero de la cama digamos a los pies la deja abierta al lado del cabecero vale entonces digo Kenneth Franklin se sienta en la cama vale sí y me duda vale Franklin se sienta en la cama y te dice Kenneth puedes bajar la echar las cortinas y bajar la presión y hace así y le dice un segundo y se acuerda de de la cámara que compró de que le dijo Sonic que comprase exacto que la dejó en una rapicita del salón apuntando a la puerta sale un momento la agarra una cámara esta wifi y la coloca encima del escritorio enfocando a lo que es la cama y después todo seguido pues echa lo que es la cortina mientras que está haciendo esto más cerco digo Kenneth porque es como que estuviera que ahora y dice ¿crees que le va a dar la droga al junkie y ya está? ¿te crees que esta es la solución? creo que que esta persona busca de alguna forma redimirse o o al menos morir en paz y si además de de conseguirlo pues nosotros conseguimos que nos ayude con Walter he visto a millones y ya se lo digo más de su ronda digo he visto a muchos como ellos que lo que por una dosis es capaz de decirte venderte lo que quieres nos vio allá desesperados ¿crees que esto va a ser yo miro a Franklin lo veo me imagino que lo veo reventado porque estará ya medio ya se ha quitado la sudadera esas cosas se está quitando los zapatos y si la deja la mochila abierta ha cogido la botella y la ha puesto en la de en la mesilla de noche que antes fue de Walter lo miro con una mirada casi como paternal ¿no? como un poco de esa sensación que te da como como pena ¿no? y tal y luego miro a Sony le pongo la mano en la cara y digo creo que se me da bien leer a las personas te encontré a ti así que hazme caso y creo que quiero ayudarnos y hago así y miro para afuera no sé si Chantal estará a la puerta o no sé si yo estoy cerca pero sigo negando con la cabeza no y digo bueno comprenderé si si no queréis estar aquí dentro yo mismo soy el primero que que tengo ganas ganas locas de salir corriendo de aquí pero si es necesario me quedaré a presenciar lo que aquí vaya a ocurrir pero comprendo que ustedes no queráis me sentiré aliviado igualmente si estáis a este lado de la puerta o al otro vale ¿qué voy a hacer? yo cojo en este momento y me voy de la caza sin despedirme y me voy Chantal es que es difícil o sea me pongo en el momento en el que a Chantal se le están pasando 300 millones de cosas por la cabeza como le aprieta el aire en el pecho de la sensación de no poder respirar de tener que tomar una decisión que no le gusta ¿no? y simplemente susurra voy a hacer más café y da unos pasos hacia la cocina atraviesa el salón y enciende la cafetera para hacer más café se echa uno del que ya hay y sigue haciendo el café sabiendo que bueno que ya tampoco puede tomar la decisión por por Franklin 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 así que vale un segundito vale sigo cruzando que me voy a mover pero sigo cruzando que yo me he ido ya de la caza uy a ver si Sony va a estar metido en el ajo yo ya no me creo nada de nadie vale escuchas porque tú te quedas como os quedáis entonces Chantal está haciendo café Sony se ha marchado y Kenneth tú que estás dentro de la habitación de si yo cuando Chantal ha dicho que va a hacer más café le he susurrado y le he sonreído y le he mirado y le he dicho eso estaría genial y cuando ella se ha ido no he cerrado del todo la puerta pero la he dejado prácticamente entornada completamente vale puedes ver con la ranura que queda abierta la poca luz a medida que tus ojos se van adaptando en la oscuridad puedes ver como Franklin abre la la botella se descorcha aparece como un poco de de pérdida de depresión ese pop que hace y puedes ver como empieza a beber de la botella de manera bastante ansiosa y pronto la botella está completamente vacía antes que casi se pueda sentar de nuevo tumbar de nuevo la cama la mano se le se le agita presa de un de un espasmo y la botella cae al suelo escuchas rodar rodar por el por el suelo de tarima del dormitorio que era de Walter y escuchas un quejido y el ves como más que ver intuyes como Franklin se tumba en la cama recto y empieza a tener convulsiones y espasmos que hacen que se le arquea completamente la espalda yo como he enfocado a la cámara digamos a la cámara con la visión nocturna esta para que se vea luego la grabación estoy allí en la zona más bien de los pies de la cama y aunque intento no quitar la vista de la cama no miro fijamente o sea lo que es directamente es como cuando tú no quieres mirar a la pantalla porque te da miedo y miras como a un lado y la ves de refilón pues así claro pues mirando no directamente tú estás mirando perdón a la pantalla entonces estás mirando a no como el que mira la pantalla me refiero porque te da miedo y no miras directamente pero miras a un lado y ves lo que está pasando pero como de refilón entonces yo estoy mirándolo a él pero como si miras a los pies de la cama por ejemplo exactamente si puedes ver a lo mejor e intuir un poco la forma exactamente pero no lo veo nítido exactamente a pesar de que no estás viendo de manera directa los extertores que está sufriendo su cuerpo como si estuviese siendo invadido por una serie de espasmos y convulsiones si puedes escuchar un jadeo y una respiración cada vez más rápida y más profunda y él está cada vez como más dentro como si la voz saliese cada vez más dentro de él escuchas un gorjeo como si algo subiese por su garganta y después tu nombre nítido entre dos espacios de silencio Kenneth hay mucha sangre Kenneth está todo lleno de cuerpos los que esperan no saben qué les va a pasar están haciendo fila ignorantes de su destino de su destino santa sangre no es ahora Esto es hace Muchos años El río El río queda por aquí cerca Lo escucho Lo puedo ver a través de las paredes Pero hasta aquí Aquí está la puerta Lo están llamando continuamente Y él deja Un rastro detrás de sí Partículas De su ser Que luego nos bebemos Somos unos simples estúpidos Kenneth No queda mucho Él va a volver A pedir todo lo que es suyo Todos los contaminados por él Y por su sangre Esas son silencios Yo me acerco cuando veo que ha dejado de saber hablar Me arrodillo Me arrodillo Al lado del cabecero E intento averiguar Si sigue respirando O si hace algún tipo De jadeo y demás Le agarro la mano Doblándosela Sobre sí misma E intento decirle Lo más apaciblemente posible Franklin Dinos dónde Dinos algo más Un sitio Vale Estás muy pegado a él Notas que Al ponerte cerca Notas que respira Pero muy levemente Apenas el pecho se le mueve Cada vez que está respirando Le agarra la mano Y la tiene crispada Le tiene los dedos Como si fuese una garra Ahora tú se la sujetas Le preguntas Y él dice El río Hace la tirada de escuchar No importa Está grabado Esto lo podemos Le ponemos ahora audio Lo pongo a tope Y después el volumen El río Hay mucha sangre Muchos cuerpos Los está matando Uno tras otro Vale Pues Si veo que Que hasta ahí ha llegado En el momento en el que noto Que no reacciona Hago Por tener voluntad De mirarle a la cara Sé que Sé que me va a dar pavor Y va a ser algo Que no se me va a olvidar En la vida Pero hago Por mirarle a la cara Por ver si Tiene un gesto ¿Sabes? Si tiene los ojos cerrados Y Y Sí Vale ¿Ves cómo Tiene la cabeza Inclinada hacia detrás Con el cuello Estirado? ¿Vale? Como si estuviese Incluso apuntando Con la cara Al cabecero De la cama La boca entreabierta Puedes ver Con Parece que Como si brillasen Por sí mismo En medio de la negrura Que es su boca Esos dientes Y tiene los ojos Entreabiertos Pero te parecen Completamente sin vida Bueno Como le tengo todavía La mano Agarrada Noto Esa mano Imagino Inerte Intento En algún momento ¿No? Acercar mis dedos A su muñeca Y ver si Si percibo algo O si no No hay nada Y Cuando veo que no reacciona Unos segundos después Lucho un poco Con Lo tremendo Del momento Y acerco Esa mano Se la quito De la suya Y acerco Esa mano A su cara Intentando Cerrarle Del todo Un segundo Justo antes De que hagas eso La mano Vuelve a cobrar vida Durante un segundo Notas como el cuerpo Se ve Envuelto En un espasmo Casi galvánico Se hiergue Hasta que la cara De él queda cerca De ti Y te agarra Por aquí Y te dice Ten cuidado Con los ángeles negros Y ahora si Efectivamente Lanza su último Espasmos Y Espiral Pues bueno Con todo el mal cuerpo Del mundo Intentando Evitarle El chaparrón Sobre todo a Chantal Que es la que Que es la que podría Verlo Por error o no Una vez que le he hecho Los ojos Busco alguna sábana Allí en En el armario De Walter Me imagino que tendría Algunas Y se la he hecho Por encima Y una vez hecho eso Hago que la habitación Este un poco más iluminada No totalmente Pero si a lo mejor Dejarle una luz La luz natural Que entre a través De los visillos O lo que sea Y Me asomo Desde la puerta Me asomo al salón Y a la cocina A ver si Si la veo Amé la tirada de cordura Kenneth Eso es Digo Tiene que tirar cordura Si o si Pero déjame Que te la tiré al final Como tiré cada vez Que hace un espasmo Ya estoy yo loca Vamos Vamos a ver Normal Qué tiro Quítate un dado De 4 más 1 De cordura Pin Cinco puntos De cordura Hombre Hombre Creo que He merecido Cinco puntos De nada Por sacrificarme Por el grupo Venga Hasta luego Hazme una tirada De inteligencia De inteligencia Y falla No sé si me ha marcado Algo Vale ya Se le va a ir Tiene que fallar Encima todo Pero de inteligencia Aquí arriba Vale Qué bien ¿Cuánto tienes De gastar suerte Inversa? Sí Qué listo soy ¿No? Lo que no sé Si en la tirada de cordura Se podía tirar Gastar suerte Creo que en la tirada de cordura No en la de inteligencia Supongo que sí Así que si quieres Puedes gastar Cinco puntos de suerte ¿Y esta tirada de inteligencia Es para no saber algo? No Para quedarte lo que Claro Cuando tú Pierdes cinco puntos De cordura o más En una sola experiencia Lo que te sucede Es que claro Tú has visto algo Que te ha perturbar mucho Entonces La tirada de inteligencia Exactamente Es para no Quedarte Enfrascada En ese Serían Espérate ¿Serían siete? Sí Bueno Ocho realmente Porque tienes que fallarla Y con 60 Un momentito Que voy a mirar Suerte Venga Me quito esos ocho Venga Le sobra La suerte como la pasta Ponme No creo que le sobre Pero prefiero No, pero ya Estamos en la recta ¿Sabes lo que te digo? Chantal ¿Estás haciendo café? ¿Qué has estado haciendo Durante todo este tiempo? Intenta escuchar A pesar de que O sea, que es decir De sontería ¿Le puede El querer saber Qué está pasando? ¿No? Es muy extraño Porque no lo No lo respeta del todo ¿No? Bueno Bueno, sí lo respeta Pero como que no Tiene también Su tiradita de cordura ¿Sabes lo que te digo? Su debate interior Entonces Está intentando escuchar Está haciendo café Bueno, está preparando Las cosas Están no sé cuánto Pero todo como En un silencio Sepulcral Y Intentando controlar Su propia respiración Para oír Ha escuchado poco Ha escuchado el crujir De la cama Algún Algún sonido Un poco más Pero sin llegar A entender Nada de lo que Se ha podido decir En la habitación Entonces Está esperando Realmente Que salga A Kenneth Escuchas La puerta Del cuarto De Walter Crujir Y ves a Kenneth En el umbral ¿Cómo lo ves? ¿Qué aspecto tiene? Está bastante pálido Bastante Bastante Pálido No sé si Se tiene En sí mismo O Me da la sensación De que se va A desarmar ¿Sabes? Cual muñeco Que estaba a punto De caer Vamos Así que Voy hacia él Claro Y me abrazo A él Seguro que Se me caen Un par de lágrimas ¿Sabes? Porque al final Es como si Hubiéramos revivido Un momento Que nos hemos perdido Que era la muerte De nuestro amigo ¿Sabes? Nuestro amigo Murió solo Y ahora nosotros Lo hemos revivido En cierta manera Esa muerte Con la pérdida De otra persona más Y Sony ¿Qué has estado haciendo Durante todo este tiempo? ¿A dónde has ido? Pues He ido a la cafetería De abajo Estuve nervioso Me he pedido Un café solo Y nada Con el móvil Mirándolo Sin toquetearlo Y no eso Y el café Y mirar el móvil Café Y mirar el móvil Un café negro ¿No? Sí ¿Qué? ¿Cuánto tiempo Ha durado todo esto? Pues Yo me imagino Que Al principio Puede que se tirara Casi No sé Para mí Ha sido como una eternidad Pero yo me imagino Que entre el principio Que solamente Se ¿No? Se contraía Hija de Abba Y demás Hasta que empezó A hablar Y entre Descansos Y que seguía diciendo Cosas Han podido pasar Fácilmente 20-30 minutos Calculo yo Aproximadamente Porque para mí Ha sido como si hubiese estado Una noche entera Ahí metido Muy bien Y de hecho Cuando salgo de la habitación Ha sido eso Como cuando Duermes Y no sabes muy bien Qué hora del día es O Te has echado una siesta muy larga Y tú dices Pero 10 días De noche Estás un poco como ¿No? Y cuando veo a Chantal Venir hacia mí Y abrazarme Que era lo que Imperiosamente Iba a hacer yo Cuando saliese de la habitación Irme hacia ella Y abrazarla Y veo que Como que la noto Un poco compungida También Le digo Solo Solo unos minutos Y me pongo a llorar Pero muchísimo O sea Me pongo a llorar Como si no hubiese llorado En mi vida Y Después de un rato Casi Medio pactado Yo creo que nos separamos Y nos vamos A A la cocina Y le mando Un mensaje A Sony Y Le digo Estamos Te estamos esperando Y espero Que suba Para contar Todo lo que Lo que me ha dicho Bueno Pues nada Dejo el café Entero Porque no he tomado nada Simplemente lo he dejado allí Y no he tomado nada Simplemente los nervios Y subo para arriba Muy bien Pues si queréis Por hacer un poco De esta lisi Os vemos alrededor De la mesa Y Si Yo les digo A grandes rasgos ¿No? Me ha hablado Acerca de lo De lo Desgraciadamente obvio De que Que si había mucha sangre Si había otras personas Muertas Había cuerpo Luego así Como datos Que yo me quedo Como más relevante Es que El río estaba cerca Que había muchos cuerpos Y Lo último que me dijo Casi Como Intentando ¿No? En un último arranque ¿No? De fuerza ¿No? Dejar constancia El tema de los ángeles negros Entonces Así de primera Mientras que Sonia Ha Ha vuelto Digamos a la casa Lo está durmiendo Y No sé si A la vera del río O Cercano al río Habrá Algún sitio Donde podamos Identificar Esas figuras ¿No? Quizás De ángeles Y tal Porque es lo que Se me viene ¿No? A bote pronto Como algo icónico ¿No? A la cabeza Así que bueno Eso Le comento Todo lo que me ha dicho Para ver si a ello También le digo A Chantal El tema Del líquido Que Dijo Como que había Algún tipo De ser Que Eso Que se estaba Como Inmiscuyendo Digamos En La vida De la gente En forma No sé De qué tipo Pero dejando Su rastro Y Y ese rastro Pues era lo que Podría ser Parte de ese líquido Negro Que ella no supo Distinguir Cuando lo estudió Entonces Le comento todo Y sobre todo Me centro un poco En intentar Hacer una Una lluvia de ideas A ver si se nos ocurre Y cuando comenta todo Digo Lo que decían Que hacía cola Como adeptos Ángeles negros Podría ser una iglesia Pocercana Que estén No sé Si quieren Yo Yo lo único Que puedo sacar en claro Es que si hay Cuerpos O si hay Gente Es un sitio Que se puede visitar O es Y hay figuras de ángeles O bien es algún tipo De iglesia O similar O es algún cementerio O es algo así Porque otro sitio Con ese tipo De figuras Y tal No se me ocurre Y lo único Eso El río Pues sabemos Que obviamente No ocupa dos calles Tenemos que intentar Acotar un poco Y me imagino Que nos ponemos A mirar por internet ¿Sabes? Cosas que pueda haber A los A los lados del río Muy bien Chantal ¿Quieres aportar algo? Yo En ese momento Les comento Que Lo que en su momento No les comenté Que no es que No tuviera suficiente Información Para saber Que era El tipo de sangre Sino que Es algo Es un Elemento Desconocido Ese ser Del que Está hablando Es algo Que no se conoce Actualmente No es un animal No es un Humano No es No está Determinado Por si le puedo Dar un poco más De Cringe A todo esto Vale Y sí 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 O sea Todo Vale Imagino que En ese momento Estáis Os veo ¿No? Intentando hacer Un poco esa Investigación De salón Con los Portátiles Y Todo el lío Con las notas Que habéis tomado De lo que Kenneth ha dicho Intentando darle sentido A lo de Los Ángeles A lo de La gente haciendo cola Y demás Le vais un rato buscando Y efectivamente El río Bastante grande Y cubre una gran parte De De La ciudad Con lo cual es difícil Eh No porque empezáis a decir Una iglesia que está cerca del río Claro Hay algunas Verdad que hay cerca del río Pero Ángeles negros No sé Estáis intentando Dar un poco vuelta A ese asunto Kenneth A menos tenéis la inteligencia ¿Vale? Porque tú lo escuchaste Tú estabas allí Cuando lo oí Recuerdas Cuando lleváis un rato Buscando Y tenéis una lista De posibles Candidatos Y tal Recuerdas Que una cosa De las que Dijo Cuando estaba hablando De que había mucha sangre Y muchos cuerpos Y que había Estaban haciendo fila Que no sabían Que no sabían Lo que les esperaba Eh Recuerdas que decía Que te dijo Durante un momento Pero esto no es ahora Es hace muchos años ¿Vale? Con lo cual es Entiende O te voy a dar yo a entender Que esa parte De la visión en concreto Está hablando del sitio Donde están ahora Pero como era Hace muchos años Vale Que a lo mejor ahora Por ejemplo Es un edificio en ruina Pero que hace X tiempo Hubo ahí X cosas Donde se daba eso ¿No? Que se hacía Pues Intento eso Intento buscar incluso Edificios que ahora mismo Pues no Estén desocupados ¿No? Que no Muy bien Que estén vacíos Y Más bien buscando algo Por su funcionalidad Antigua ¿No? Claro En la parte antigua De la ciudad Y O si es de beneficencia Y cosas de esas Que te daban comida O por ejemplo ¿Qué te digo? Un edificio grande De la Vera del Río Que antiguamente fue Un psiquiátrico O que fue un hospital ¿No? O que fue algo así Muy bien Hacemos una tirada De buscar libros Todos ¿Vale? No Menos mal que tenemos Que no Más Kenneth Son y yo Molestando a Kenneth ¿Sabes? Mira, mira Lo que he encontrado ¿Qué te está ahora mismo Que vuelan? Yo ahora mismo Una taza de café Tras otra ¿Qué no ya sabes? Vio como 10 ¿Qué le vuelan? Lo sé Yo que estoy súper incómodo Porque hay un muerto ahí al lado La situación de antes De que Hemos vuelto a un junkie Le hemos dado droga Y Y todo En verdad Estoy ahí como Tótenso En verdad Estoy en la casa Con No sé por qué estoy Kenneth Después de un rato Lleváis varias horas Dándole vueltas Porque claro Habéis hecho listas Habéis forrado Habéis estado discutiendo Habéis peleado Pero esto no puede ser No sé cuánto Lleváis varias horas Intentando con la tensión A flor de piel Evidentemente Intentando Ver de qué está hablando Incluso No sé si alguno de vosotros Ha podido Llegar La negación En plan de Oye Esto es una completa locura Los desvario de un junkie Porque le hacemos caso Después de que Pasen todas estas etapas Seguís buscando Y Kenneth Hay un sitio Que da finalmente Se encuentra en un Polígono abandonado En las Afueras de De la ciudad Y Quizás podría coincidir Con lo que Con lo que Con la visión Con la visión esta Que había tenido Franklin Es un polígono Que antaño Fue un matadero Y está a la orilla Del río Evidentemente Pues Ante la La simple idea De ir allí Pues Siento pavor Totalmente Lo primero Lo primero que hago Como Intentando Como se dice Cubrirme las espaldas ¿No? Es el vídeo Que he grabado Con la Con la cámara Lo 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 subo a la nube Digamos Y A un muy Muy buen amigo De carrera De Periodismo Un amigo Periodista Programa un correo En el que Le digo A grandes rasgos ¿No? Si Si te llega Este correo Es que algo me ha pasado Y Necesito que Saques esto a la luz Entonces Intento redactar A grandes rasgos Un poco resumido ¿No? Todo lo que Ha pasado Sin dar muchos detalles Cabrosos ni nada Pero Para que quede constancia Y le pongo ese enlace Al vídeo Y lo programo Para que se mande O sea Un día después Digamos Como 24 horas después Si en 24 horas No No he vuelto Pues Es que algo malo Ha pasado ¿Sabes? Y Y bueno Y estoy un poco A la expectativa A ver ¿Cuál es el siguiente paso? Mientras hago todo esto Me hago un poco ¿No? El El remolón En el sentido De que quiero ver A ver si Chantal y Sony Tienen algún tipo de iniciativa Pues nada Cuando Lo que Perdón Chantal Tenemos la iniciativa Pero al mismo tiempo Sony No Yo cuando he visto que Chantal Y porque yo iba a hablar Y cuando Cuando he visto que Chantal iba a hablar Me he callado Y eso es en cómo Para dejarla a ella Vale Llevé en el momento En el que Kenneth Se queda callado ¿No? Y nos dice Un segundo Entiendo que estar haciendo esto Aparte del email y tal Creo que Empiezo a pensar en alto Y Comento Tenemos que prepararnos Tenemos que ir Ese sitio Es el punto Es el punto clave Seguro Kenneth No hay otro Que coincida mejor Tenemos que ir Preparados Pero tenemos que ir Hay que hacerlo por ellos Que ellos ya no pueden ¿No, Sony? Cuando dices preparado Digo ¿Con qué? Para ver Para grabar Para Para no No creo que podamos No tenemos armas Nunca nos ha gustado Yo a ¿O tenéis un arma? Chantal tiene una pistola ¿Ah? Sony no lo sabías Ha quedado así No Bueno Yo lo digo A ver Santa ¿Qué dice? Hoy en día Aunque no te guste Es fácil Conseguir armas Otro puntito negativo Que se ha llevado Sony En tu día de hoy El novio El novio ha dejado A matar a un yonki No, no, no Perdón Chantal Tiene un arma Debajo de la almohada Y digo Coño Nunca ha querido armas Y está ahí No sabes con quién vive Sony No, no, no No lo sabes totalmente Ahora mismo está Loco No sabes con quién vive Hasta que se muere Un amigo tuyo Yoncado Viene otro Y se muere Este día Tío Extraterrestre Kenneth Que ha dado La ha matado al otro Porque la ha dado a la última Chantal Un arma Esto ha sido el día de Puff Pellízcate A ver si te has dormido Claro, claro Digo, bueno Yo solamente Voy preparado con esto Y saco como un spray De estos De autodefensa ¿Sabes? Digo No sé si servirá Para mucho Pero Bueno Espero no tener que necesitar Ninguna de las dos cosas Simplemente es ver Y Denunciar Si podemos Coge El Un bate ¿Sabes lo que te digo? Precisamente No te digo que te Precisamente Es el arma Que le había puesto A Sony En el apartado de armas Un bate de béisbol Que tiene ahí En su cuarto Sí Ahora tú sabes Chantal lo ha dicho Y dice Coge el bate Que tienes en el cuarto Por lo menos ¿Qué ha quedado el tío? Yo aparte de mi Vale, vale Como Sony No lo había visto Que tenía armas Pero dice Bueno Como Sony Es de baloncesto Nunca Pero un bate Que tenía del hermano El hermano Tenía que jugar al béisbol Y lo tenía Eres multideporte A ti en verdad Te gusta Tocar todos los palos Eso dijo él El nombre de su película Pues Bueno Yo aparte de eso De mi super spray Sí que Tengo grabadoras Que las uso Normalmente Para cuando hago entrevistas Y demás Entonces Creo que es importante También Si podemos Tener algún tipo De prueba O de Yo que sé Intentar Y les doy Una a cada uno Y Una es como Una petaca Una es de la antigua Pero bueno Las otras dos Son más modernitas Y confío que alguna De las tres Pues pueda grabar Si tenemos ocasión Pueda grabarse algo Si se habla O lo que sea Cualquier cosa Que pueda incriminar Y bueno Para grabar Ya están los móviles También Pero por si acaso Sí pero eso Lo llevas puesto Claro Eso lo llevas ahí Te olvidas Y fuera Sonido Está muteado Y haciendo así Mejor Déjate muteado ¿Sabes? Porque No que cuando saca La grabadora Y todo eso Que dices esto ¿No? Que digo Toma la GoPro Mía Y yo voy a iniciar A mí me dio que Se me vintage La verdad Claro Así que nada Además creo que da menos El cantazo Que lleva aquí puesto ¿Sabes? Como los mineros Claro Y te va a preocupar El cantazo Por entrar en algún lado Una con una pistola Un negro con un bate Y otra Ahí Ya te digo El cante no es el problema Tony no tomes más café Hoy te voy a hacer una tila Hace un termito con tila ¿No? Sí Yo como si fuéramos de picnic Yo preparo unos chándwiches Preparo los termitos Ay que lástima de hijo Bueno Pues nada Y bueno Y meto cosas en el coche Que yo creo que pueden servir Para algo Yo que sé Lo que se me ocurre ¿Sabes? Yo como las películas Si tengo cinta americana La meto Si tengo una cuerda La meto Como la que más ¿Sabes? La aventura Muy bien Eso lo veremos después Cuando llegas Las presillas Y todo el mundo ¿Qué vas a hacer? Sí, algo que hay cosas así Yo que sé Si hace falta algo Después vamos a tirar de suerte A ver si lo habéis metido En el coche o no De eso me siento como Si yo fuera al matadero yo Ahí para que me mataran Yo súper incómodo Más uno a la suerte Que yo estoy ahí haciendo Topes de provisiones Muy bien Por favor Así que nada Y no sé qué hora será No sé si será mediodía No, no Es bastante más tarde Digamos que ya es casi Vamos Habéis comido seguro Lo lleváis toda la mañana Con Con el lío este De buscar El sitio Linterna Por si acaso Se hace tarde Y el móvil Los móviles van cargados Eso La batería externa Muy bien Con todo eso Menos mal que estamos Menos mal que estamos en el 2000 No estamos en los años 20 ¿Sabes? Con todo eso Os vais a Productos cárnicos Campbell O donde estaba anteriormente Productos cárnicos Campbell Que ahora mismo hemos dicho Que estaba abandonado ¿No? Eso es Del espacio Muy bien ¿Vais para allá? ¿En el coche de quién? ¿Quién conduce? Yo No Conduzco yo En el coche de quienes Sorry Que yo me imagino Que lo aparcaremos No llegaremos Hasta todo El meollo Aparcaremos Para no dar atorcante ¿Sabes? Un poco antes Intentaremos aparcar En un sitio Que se vea Cerca ¿No? Claro Que se vea Oscurito Pero que se vea Tapadito Bueno Vais Montáis en el coche Conduce Sony Kenneth Ha metido un montón de cosas Todo lo que se le ocurrió En contra de la casa Se lo ha ido metiendo Dentro del maletero Y os dirigís Hacia Donde se encontraba Anteriormente La nave De productos Carnicos Campbell ¿Vale? Un matadero Que efectivamente Dejó de funcionar Ya hace unas cuantas décadas Se encuentra en un polígono Abandonado En En River Street Se llama precisamente En la calle Junto a un pequeño Arroyo Que La gente del lugar Se oía llamar Cañada Sangrienta Por los residuos Que contenía Cuando el matadero Estaba funcionando Conducís hacia allí Y tenéis que salir De la ciudad de Baltimore Está relativamente Cerca Una vez que dejáis El núcleo urbano detrás Y El sol Os va acompañando En su caída A medida que Os vais acercando Hasta este sitio No queda mucho No queda mucho Tiempo De eso Aparcáis A cierta distancia En una calle Que Veis que Entre las Tortas y tortas De pavimento Está creciendo El Hierbas Y plantas La típica Carretera Hasta que No tiene Mucho Uso Hay Por allí Edificios Diferentes Naves De Antiguamente Este polígono Y por Como habéis visto Y podéis ver En vuestro Google Maps O lo que sea Nos queda demasiado Lejos La nave De productos Carnicos Campbell Pero ya habéis aparcado Por lo que me habéis dicho Queréis ir andando El resto Del trecho ¿No? Sí Muy bien Sí Y por si acaso A ver la furgoneta Que nos vaya a ver Que nos tiramos Lagunetas Vale Os vais acercando Y veis que hay Una Cuando pasáis Algunas naves Más Que El aspecto Errumbroso Con las ventanas Tapeadas O Simplemente Con un hueco Donde anteriormente Estaban las ventanas ¿No? Que quedaban Al interior De 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 esas naves Y en las ventanas De la planta baja Se pueden ver Como las plantas Salen del interior ¿No? De ellas Veis El La nave De productos Carnicos Campbell El cartel Que había Hace Tiempo Está tirado En el En el suelo Oxidado Completamente Destaca A la luz Del atardecer El dibujo De Bastante básico De la cabeza De De un toro Con los cuernos Hacia afuera Y veis Que delante Justo De 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 Y Por lo que podéis ver Hay Ventanas Y de Master No parece que esté tan abandonada Como las Las otras naves De 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 por aquí Y Y Podéis ver que tiene Una entrada Principal Digamos ¿No? Como sería Para Entrado A salida De De Camiones Y tiene También Como Desde allí Podéis ver ¿No? A cierta distancia Podéis ver Que O intuir Que hay una Entrada Por donde Metían el ganado O lo que fuese O sea En la nave Tiene Varias entradas Y podéis ver También Que aparcados Alrededor De La nave Hay un par De coches Por la parte de delante Si ¿La fragoneta? No La fragoneta no está Vale Pero es por la parte de delante O sea Podríamos intentar Por la parte de atrás ¿Y hay movimiento? ¿O nada más que vemos eso? Ahora mismo Ahora mismo Acaba de llegar Y habéis visto eso Nos habéis parado A ver si veíais gente Vale Nos paramos A observar Unos minutos Con el corazón En Bum 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 Menos Sony Que está acostumbrado A los nervios De los partidos Y todo eso Y está más calmado Bueno Pero no observa A gente Como si fuera Zartar yo Con la pistola Está ahí Muy bien Eso Después de Que veis un rato Mirando Y podéis ver Como Sale Por uno de los laterales El que queda En el lado opuesto Al Donde vosotros Estáis viendo Estáis viendo El edificio Dos de sus De sus paredes Pues por la que queda En el lado opuesto Justo donde estáis vosotros Veis que Aparece por la esquina Un tipo Más bien una tipa Va con Con un jersey De cuello alto Lo tiene Hasta Le tapa completamente El cuello El cabello De color Rubio Bastante Desgreñado Y Veis que Se echa Contra la pared Y empieza a fumar Mira de vez en cuando Mira hacia un lado Y hacia otro Y después De un rato Tira la colilla Al suelo La pisa Y se vuelve a ir Por la pared Vuelve a desaparecer Detrás de esa esquina Tienen que estar montando Guardias seguro No se ve No se ve Ni se escucha Nada más Aparte de esa mujer Desde donde vosotros estáis No veis nada más Ni escucháis nada más Pues nada Iremos para la parte De trasera A ver Si podemos ver Si hay más movimientos Si hacen rutina De moverse O están allí quietos Y la entrada principal La mejor La más correcta Lo único Si ella ha venido Por un lateral ¿No? Intentar pillar Por el lateral Contrario Tampoco sabemos Si va a estar Por el otro lado Otro grupo No pero me vengo a referir Porque ahí En ese lateral Si sabemos Que mínimo está ella Bueno Podemos pasar Lo mismo está dando Una vuelta Por lo menos asomarnos Por el lateral Contrario Por si vemos Un movimiento Por ese lado Bueno Vosotros ya os digo Vosotros veis la puerta Principal Digamos Y por el lado De la pared Digamos que el edificio Hace así Por aquí tenéis La puerta principal Y por este otro lado Lo que veis es Como una rampa Donde está la entrada O la antigua entrada Del ganado ¿Vale? Esa es la entrada Que vosotros veis Ella está en el otro lado Entonces no sabéis Si o ella está Haciendo guardia ahí O quizás podéis intuir Que a lo mejor Por detrás O por ese mismo lado Hay otra puerta Hay una puerta Entrada Podemos la puerta Por el otro lado Bordeando Vale Y por ver las opciones Que tenemos Para Que hay ventana O algo de eso Que pueda ser Fácil Muy bien Abandonáis entonces Vuestra Ventajosa posición De observación Muy bien Sí Empezáis a andar Hacia la pared Entiendo que hacia la pared Que veis ¿No? Para la puerta principal No para la otra ¿No? Y vuestra intención Es dar la vuelta al edificio Aunque lo que Está coge por el otro lado Donde hemos visto la mujer Yo también lo imagino Que lo estamos viendo De frente Y que a ella La hemos visto Aparecer por un lateral Y se ha ido Por el mismo lateral Vale A ver si puedo hacer Un pequeño pintarrajeo Rápido Es que no sé si El edificio colinda Con una pared Y nada más que hay un lateral No sé si me explico O tiene O se puede bordear entero Vale Si miráis el El foundry ¿Vale? He pintado así Un cuadrado Sí Bueno realmente Es un poco Más así ¿Vale? Más a la ala Yo no lo veo Yo no veo nada Estoy pintando Ahora ¿Lo veis? No ¿Ahora? Ahora Tarda un poco Sí Hasta que no he soltado Yo el ratón No he dejado de pintar Vale Esta de aquí abajo Esta es la puerta principal ¿Vale? Vosotros digamos Que estáis aquí Por ejemplo ¿Vale? Entonces habéis visto La puerta principal Y por este lado Y por este lado Veis eso Una puerta Que realmente Es la rampa De recepción del ganado Y esta tía Y esta tía salió Por aquí Por el otro lado Ah vale Entonces yo me estaba Imaginando lo contrario Se paró por aquí A fumar Y luego se volvió Por esa misma pared Vale Y entonces nosotros En la puerta principal No vemos No hemos visto Un movimiento Por la puerta del ganado No hemos visto Un movimiento Nomás que hemos visto A la tía En la esquina aquella Sí Y los coches Están aparcados Delante digamos Sí No están fuera del mapa Pero por debajo De la puerta principal Vale vale Pues obviamente entonces Estarían por la puerta principal Sí Lo suyo sería ver Por esta parte Que voy a marcar Claro Asomarnos por aquí Desde un poquito lejos Y si podemos ver Eso También Aquí Aquí Mira para los dos lados Por si acaso Ahora Se trata como de seguir En distancia Para ver Que vemos En esta esquina Pero desde la distancia Si podemos subir Claro Lo que es por aquí Digamos Por la parte Digamos de De la entrada Del matadero En línea recta Donde estamos nosotros ahora Claro Hacia arriba Vale Y si vemos Que en el lateral Se asoma alguien O lo que sea Pues ya si intentamos Pegarnos Si no al lateral este Donde está la puerta Para poder tomar Una decisión Más informada Esa es la historia Sí ¿Queremos entrar por la rampa? Sí Pero queremos saber Que hay alrededor No voy a decir Que nos estemos acercando A la rampa Y por el otro recoveco Aparezca alguien Surprise Y nos queremos Con la braga en la mano ¿Sabes? Como la O los carroncillos Que es la mayoría En este caso Bueno pero Chantal Existe El que El que vaya adelante Que tire sigilo Vale ¿Quién es ¿Quién es el ninja Del grupo? Por favor ¿Dónde está sigilo? Sí Es stealth Creo que Eh Uf Y tú un 50 Uf ¿Y esto de que lleva ¿Hay carrerilla en los bolsillos o qué? Yo un poco más que tú sí Yo llevo algunas monedillas más Cam ¿Y tú? Sony ¿Y tú? Sony De Mutete Un momentito Un momentito Que estoy viendo Que se me ha caído Pillar la de esto Steal Steal Vamos Creo que ¿Quién ha dicho que tiene un 50? Pues Ya sabes Chantal tú vas primero Y yo con el bate de traje Era un poco obvio Que también fuese ella La primera Porque dentro de lo que cabe De nuestro grupo pintoresco Creo que es la más Y aparte Lleva una pistola Por eso Es la más apropiada ¿Sabes? Mi padre me enseñó bien Entonces por lo que veo Pues nada Voy avanzando Esperando que mis amigos me sigan O sea Es que he estado a esto De la pifia ¿Sabes? Sí, sí, sí A esto de la pifia Efectivamente Va a tener que forzar la tirada Vale Escuchas Cuando estáis acercándose A ver si puedo sacarlo ¿Puedo sacarlo, muñequito? Ay, no No están los toques puestos Bueno Escuchas Cuando estáis llegando A la parte de Empezáis a avanzar Por esta puerta Veis diferentes Ventanas Y demás ¿No? Como veis todo el lateral De ladrillo Y Y chapa Del lateral De la nave Y cuando estás Llegando a A la puerta Escuchas Por la parte de aquí detrás Por esta de aquí Escuchas Como Alguien Parece que se acerca Por ese lado Entonces Sabes que ahora mismo Tal como está Os va a ver ¿Crees que si corres Lo más sigilosamente posible Y esto sería forzar la tirada Hacia la pared Os podréis ocultar Antes de que os vean? Pues corremos Es que si nos va a ver Corremos Corremos No hay otra Está decidido Corremos a muerte Dame tu fuerza Pegaso Venga Y no puede gastar suerte Estamos muertos Antes de empezar Ay Dios mío ¿Por qué no voy a poder gastar suerte? Porque a forzar la tirada No se puede gastar suerte Puede gastar suerte ahora Si quiere gastar 47 puntos de suerte En saga Lo tengo Barato Barato Ay Dios mío ¿Cómo? No 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 Dios Es que ha sido horrible ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hacéis aquí? Y veis que Un par de De tíos Uno con un Con un chándal Y Un chándal de estos De tipo de De licra Bastante Bastante antiguo De estos Con colores un poco Brillantes ¿Vale? Y otro que parece que tiene un poco De mejor pinta Os están gritando De la esquina ¿Qué hacéis aquí? Y van corriendo hacia Hacia vosotros Yo Yo casi que Miro a Sony Y le digo Para ti es grande Entiendo que El bate Y esas cosas Es difícil Que lo culten ¿Sabes? Es decir Vais con el Claro Yo Yo miro Porque aunque yo Tire el bate Es la excusa Como algo que está tirando De plas La madera Zorando en eso Yo en cuantito Se me acerque El que se me acerque Le voy a dar Control spray Los ojos Quiero decir ¿Sabes? Porque es lo único Que tengo a mano Entonces voy a intentar Por lo menos Vosotros preparáis entonces Para defenderos Cuando ellos Se estén acercando Porque claro Se nos va a acercar Vale Tú sabes que va Estamos empezando La confrontación Demasiado Claro ¿Pero qué hacemos? Espero que Santar también Tenga un silenciador No, no No tengo un silenciador Pero no Le voy a dispararle A un tío Si le disparas A que más ropa Suena menos Eso dicen Yo lo he visto En las series también O con una remoada De pluma También Con un cojín Es que Hay que saberlo todo Lo que tenemos En el coche Un cojín Uno de ellos Al ver que vosotros No Os habéis parado en seco Mientras que ibais corriendo Hacia la pared Os han visto de vellón Porque Os habéis movido De manera descoordinada Uno ha empezado a correr El otro se ha echado Como un momento hacia atrás Lo típico Había un momento De descoordinación completa Y os han visto Completamente De vellón Entonces Han ido corriendo Hacia vosotros Y cuando vosotros Habéis puesto Preparado para defenderos Uno de ellos Se ha quedado para atrás Ha echado la mano En el bolsillo Y ha sacado Una navaja Y el otro Está echando la mano Para sacar una pistola Ay Dios Pues yo saco Mi mariposa Yo Es un cortabullo El tía El tía Está todo loco Yo es que Si Bueno De hecho La iba a sacar Con el primero Porque no sabía Que lo que iba a sacar Una navaja Pensaba que era una pistola Entonces La saco Muy bien ¿Qué destreza tienes? 40 40 destrezas Esto es pezina ¿Pero qué hago? Si yo hubiera hecho La ficha No sabía esto Pues el tío De la pistola Tú estás sacando La pistola O la tenías Entre las manos Pero la tensión Hace que no consigan Ni siquiera A lo mejor apuntar bien Y el tío De la pistola La levanta Iba a disparar ¿Vale? Vale ¿Antes que yo Que tengo 75? Sí Primero van las armas De fuego Claro La arma más rápida Que el bate Pero que yo no tengo Pero que Pero que Pero que Yo no No digas que soy torpecina Lo que pasa es que No la tenía afuera Yo no pensaba Que le iba a tener Que disparar a nadie Entonces mientras que La saco Y no El otro es más rápido Pero no soy torpe Y como le gusta Mendoza Voy a tirar Pero bien Aquí le dispara 1-2 para Sony 3-4 Shantal 5-6 No, no Dispara siempre Al más peligroso Shantal Que tiene un arma Al que la pistola arma Hombre, claro Sony Un tío levanta Al más peligroso Se han visto Al deportista Con el bate De el fútbol Y el tío levanta La pistola Y tú Que soy base Porque soy negro Cojones El tío pone la pistola Así como te da Y dispara Se falla Porque a lo gastan Falla A lo gastan Que no se le da muy bien Eso es que de verdad Si yo declaro esquivar Tú puedes esquivar Lo que pasa es que No Déjame que lo mire Es verdad Las armas de fuego Creo que nos esquivaban No es como Soy Matrix ¿Esquivar qué es? Dot G No sé si está Dot G es esquivar A ver No lo veo Ah, vale Ya lo veo Vale Uf, uf La magna me ha disparado Mira que me lleve Kutu Klu ya Porque No, eso me da bien Prefiero trascender La verdad Dame Veneno Que quiere morir Dame Veneno Y se pone Chantal a cantar Y el derechando Le toca las palmas Vamos Vamos Lo peor Es que vamos a morir Sin saber lo que hay dentro Y vamos a morir Con los macos Lo peor Es que vamos a morir Como si fuéramos pandilleros Lo peor Vamos a morir Como la verdad Un tío con el baloncecho Uno que es periodista Y una tía creo que va De que habrá caza con su padre Y se ha metido ahí En narcotráfico Con Pablo Escobar Pon Allí vamos a matarlo Venga, positividad Es que nunca Se puede confiar Te lo digo en serio En el En el Stealth En el Sigilo Nunca Nadie nunca es sigiloso Entonces Es verdad No es que sea culpa mía Es que es culpa de esa propiedad Sí Está mal Vale Puedes tirarte al suelo Intentar Quitarte de en medio Radar No hace falta que quieres esquivar Y lo que le da un dado de penetración Al tío Pero a cambio Tú pierdes tu siguiente acción Pierdes la acción En intentar Claro Tú ves que el tío te va a disparar Y lo que hace es tirarte al suelo A lo daba Para que no te peguen El dado de penetración Es Él tira con dos dados de centena Y se queda con el peor Vale Porque un arma Más o menos Yo puedo saber cuánto daño hace Hombre Te lo digo yo Vale En la llama de chulo Las armas normalmente hacen Entre un dado de De las pistolas Entre un dado de ocho Y la más La pistola más fuerte Hace un dado de diez más dos Este tendrá una pistola De un dado de ocho Que no ¿Vas a entender? Es una pistola normal Que no es No te ha dado tiempo Sí, pero vamos Hasta luego Mari Carmen Intento rodar Te digo Venga Porque si no Tú sí que te ha sido Me arrastro ¿Sabes? Te digo Me arrastro Para morir allí Escupo sangre El tío El tío la tenía inmunición Porque no esperaba Que la atacara 100 ¿Vale? 100 Se le encasquilla No Le ha explotado el arma Sí, sí Es una pistola Es una pistola De los piratas ¿Sabes? La pistola Perfecto Vamos a hacer eso Kenneth El tío Apunta a Sony Por la pistola Y hace Clic ¿Vale? Y la pistola No dispara Y veis como Esa Le estoy indicando Que la pistola Estaba descarga Se queda mirando El tío Y sorprendido A que Su tremendo Retraso ¿Vale? Chantal El tío Al tuyo Sí, sí El mío Y para eso He gastado yo Mi tirada De esquivar La escena es muy épica El otro así El otro tirándose Épicamente Para esquivarlo ¿Qué está pasando? Y ahora Podríamos matar A los tíos En silencio Pero Chantal Le pega un disparo En el PSA1 Hombre Ella cuando ha visto El arma Creo que lo más lógico Y normal Es disparar La verdad Sí ¿Y Chantal Cómo dispara? ¿De frente O de lado? Dispara Igual que Igual que Hace sigilo O sea que Imagínate Lo que va a pasar Ahí Dispara así Para atrás Pues venga Dispara Apuntando a quienes Ven ¿A qué A qué dispara Chantal? Al de la pistola Bueno claro Ahora de la pistola Al principio sí Pues dale Tienes que en combate La parte de Sí Estoy en combate Y ahora aquí Este Firearms En combate Pone armas de distancia Y pone pistola De hecho pone Pijastola Pistola Calibre 32 Pero yo le doy El dadito Y no me está haciendo Nadita ¿Pero dónde Le estás dando? No ha seleccionado Ningún objetivo Para la tirada De pistola C ¿Desea continuar De todo modo? Sí Proceder ¿Y ahora te aparece Aquí esto? Ya ya Lo ha fallado El tiro Va demasiado Mejos Os recuerdo La pistola Podéis Para el siguiente Ya Podéis disparar Hasta 3 veces Con la pistola Pero con un dado De penalización Lo disparo Podéis disparar Más de una vez Si quisiera Vale Hay un Bueno de hecho Hay un solo tiro Porque el primer disparo Ni siquiera Ha salido De la pistola Se escucha El eco De la bala Así Perdiéndose En este polígono Y ahora sí Por orden de destreza Sonny Kenneth Y el otro tipo El de la navaja Vale Yo estoy rodando Vale Sonny está rodando Por el suelo No sabiendo Si sabe El disparo Que ha escuchado Ha sido de Chantal El que han disparado A él O lo que sea Kenneth ¿Qué destreza tienes? 55 Vale Vas tú Bueno Yo tengo cerca Algunos de los dos tipos Esto es el del Shanda Otro El de la navaja O algo Si quieres Este puedes acercar Vale El de la navaja Se está acercando Hacia vosotros Así que es el que más fácil Tiene Bueno A una distancia Verá Porque lo del spray Este es suelto Un chorrazo Quiero decir Que no hace falta Hasta quemar ropa Yo extiendo el brazo Y intento Dar en toda la cara Al otro La verdad Bueno pues tú Agitas eso Le quitas el tapón O lo que sea Y cuando se está acercando Le tiras el chorro Por favor Aquí tengo que darle Aquí Y aquí le doy Disparo A tirar los manos Sí Ok ¿Really? 20 Sonita Necesitamos Deja de rotar Por el suelo ¿Vale? Sí Por favor Vale Tiras el Pero espérate Que he visto Un disparo en la cabeza Sí Sí Tiras el Tiras el chorro Y el El tipo va corriendo Y espolvoreas así En el De hecho Tírame con ventaja ¿Vale? Vamos a Tírame otra vez ¿Vale? Vamos a hacer que Vale Le doy otra vez Con el chorro Es relativamente más fácil Debería de ver Me he comprado un rifle Cojones Soy mejor manejando un rifle Que un spray de defensa Qué triste la vida Vamos A ver Le doy aquí Y con ventaja Como Pongo ventaja Dale otra vez A tirar los dados aquí ¿No? Tiro otra vez Ya está Ah vale Que no me deja seleccionar Vale Igualmente Vale Intentas pero El chorro Espolvoreas en el aire Sale Eso dispara Porque es como si fuese Un láser Pero de spray De pimienta El tío Le pasa justo por el lado Está claro Que le habrá picado la cara Y los ojos al pasar Pero no lo has dado de lleno ¿Vale? Con lo cual el tipo Sigue avanzando Y Y se va a ir para ti Kenneth ¿Vale? Que le has atacado Con el beso Y te va a intentar pegar Con una Una puñalada Yo puedo intentar esquivar O al haber hecho Mi acción No puedo esquivar O como he ido antes Sí Déjame que lo Voy a hacer ya Poco tiempo Que no juego Más Tampoco es que haya Saga un bazoca Quiero decir Que me imagino Que un mínimo Me podría intentar Apartar Pues creo que no Creo que una vez Que gastaba la acción No podía Pero si voy antes que él Pero tú ha disparado Sí, pero que es como una reacción Más que No, no es una reacción Tú ha disparado No lo sé, no lo sé Por eso lo pregunto Yo creo, ¿eh? Recorda Y nos ha tocado El de la navaja, tío Y el de la pistola descargada Menos mal que no ha venido aquí El El jefe Ya te digo Nuestro boss Es El masillo de la puerta Ya está, tío Sujete número uno Y sujeto número dos La estrella va a ser La estrella va a ser El baloncesto Murió en una rayeta De junkies Y mis padres ya Vamos, directamente Me quitan el apellido Vamos Qué triste No, el primero Lo puedes hacer Si la primera es que te ataca En un turno Luego ya a partir del Siguiente Tiene un dado penalización Cada vez Pues decidí esquivar O devolverle luego ¿Vale? Si esquivas A lo que él me Exactamente Él se va a sacar aquí Y te va a pegar una puñalada ¿Vale? Entonces tú puedes decidir esquivar Con lo cual Habías tu tirada de esquivar normal Y si sacas igual resultado que él El mismo grado de éxito Esquivas No te da O puedes decidir Devolverle el golpe Si le devuelves el golpe Tienes que mejorar su tirada Y entonces Si lo haces Él no te da Y tú le das aire Vale Eso es cuando es con el combate Es como si fuera un combate enfrentado Eso es Cuando es cuerpo a cuerpo Es así Si te fuese a atacar otra persona más Ya cada uno Después del primero Tendrías un dado de penalización ¿Vale? Vale No Yo voy a intentar esquivar Porque soy un Una Farola ¿Sabes qué te quiero decir? Tengo la flexibilidad de ello No sé Muy bien Así que voy a intentar Venga pues Tiene que esquivar tu primero Dodge Creo que he tirado ¿Ves? Es que Joder Es que no 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 Me va a pegar un cuchillazo Lo voy a flipar Fine Empezando Vale esta pelea de mancos Ehh 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 Te voy a intentar pegar Una puñada ¿Vale? Y tú Lo ves venir Intentas quitarte del medio ¿Vale? Él malotea un poco Le golpea un poco así Y el cuchillo Te pega varios navajazos Pero no me consigue alcanzar ¿Vale? Venga bien Vamos a empezar Un siguiente turno El tipo de la pistola Se echa las manos En el bolsillo Y No de hecho Carga la pistola ¿Vale? Pero no dijimos Que era como la de Los piratas De esas que llevan Las bales No Es de cargador Gasta su turno En cargar Eso es Chantal Pues ahí voy Venga Cojones Ya ¿No? Puedes disparar una O dos O tres veces No, no O sea Había intentado darle una Es que Me arriego A fallar igualmente No Una Pero Yo le estoy dando A la pistolita Y no está funcionando Mira A ver si te sale Un mensajito De Ah Vale Es que Tarda un poco I'm sorry Toma Es así Es así Es así Es difícil Tira Tira Por favor Que nos la haga un uno ¿No? Un ocho Dime que tu pistola La de un dado de diez Más dos La de ocho La pistola Sucia Vale Bum Vale Le pegas El tío estaba cargando La pistola Así Había sacado Un cargador Bum Métela esto Y de repente Bum Le pegas un Un tiro Y lo tumbas En el suelo Está vivo ¿Cuánto lo ha hecho? Ocho puntos de daño Ocho El tío está tirando el suelo Está vivo Pero lo escuchas gritar Como un cochino En una matanza Ah 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 Vale Eh Sony Por tal como me levanto Que he visto que el navajero Ha ido por querer Intento pegarle un batazo en la cabeza Vale Él Él va a intentar Eh Enfrentando Eso es Sí Va a intentar pegarte con la navaja Cuando te acerques Y lo de empalar o no empalar Como era Dione Empalar tienes que sacar Un Eh Crítico ¿No? Sí A partir A partir A partir De ciertos porcentajes No sé si es un 20% O lo que sea En total El que tú tengas Pues lo empalas Vish Has tenido una tirada buena Sí No ha sido mala Por eso preguntaba Porque me acuerdo que había Lo de si empala o no empala Que no me acuerdo como era Pero bueno Y que era más daño Lo que sea Sí Hacía el máximo del daño del arma Me parece Y tirabas Y tirabas otra Aparte Otro daño Pero era sacando extremos Sí No era lo difícil Exactamente Creo que sí Vale Yo tirar combate Sí Con el bate Pero ahora me salen cuatro cienos De guardarle ¿Qué es lo que te parece? Avantaje Disventaje Un momentito Y surpresa No, si tú miras En la parte del chat Aparece un botoncito Que pone Fighting Browse 70% En el chat Un botón Sí, ahí le doy, ¿no? Sí Vale Ha sacado un éxito difícil ¿Vale? Vamos a ver El tío tendría que sacar Un extremo Para que tú no le dieses Y darte en la puñala ¿Vale? Ah, no escucha campana En la cabeza Vale, tío falla Así que boom Que el tío botón la ha cagado Pégale daño Ahí en el chat Pone el roll damage Eh, roll damage Vale, ya lo he visto Dale Ya le he dado, ¿no? Creo que sí Creo que tienes que darle otro Me parece ¿No? Sí Pone critical 5 Hostia, ¿eh? Bueno, le podía ver eso Más que la pistola En verdad Bueno, por el bonificador De daño Está fuertote Y hace un dado Cuatro Comencé a chocar Contra un muro Cuéntame, Mendoza ¿Cómo suena Cuando le pegas con el pavo? Pues cuando escucha Escucha En seco Como el que le pega Ahora es que he visto Que estaba con Con Kenneth encarado Para ver Y cuando me levanto Todo cabreado Le he pegado Por toda la parte de aquí De la nuca De la espalda Le pegas El tío se caga un poco Hacia delante Claro, el tío Como un pequeño forcello El tío se ha quedado Hacia delante Y Se va a levantar Y tú, Kenneth Ves como Se va Con la cara furiosa Parece que va a intentar Apuñalar a Sonic Que le acaba Pegar un palazo No, no Yo le doy Ten en cuenta Que ahí A corta distancia Con el spray este Le vas a dar a cualquiera No, pero No le puedo dar Una hostia Ah, sí, sí Si quieres puedes pegar Un puñetazo Lo que sea Ten cuidado Cuando te enfrentas Un puñetazo El tío siempre Se enfrenta a ti Sí, pero no voy a dejar No, creo que sea realista Deja que Con la De esto No sé Bueno, pero el tío Ya ha intentado Esquivarte a ti O sea, que si quiere Esquivar a Kenneth Va con desventaja No, pero El tío cuando se enfrenta No es que se quiera esquivar El tío siempre se enfrenta No, claro Él puede decidir esquivar O puede decidir contraatacar Lo que pasa es que Él ya lo ha intentado Una vez contigo Cuando tú la has pegado Con el bate Ya ha hecho su primera Ahora va a comprar Ahí está todo Vale, vale, vale Ahora me está Entre comillas Me está dando a mí la espalda Quiero decir Es que voy yo a atacarle a él Pero él está Digamos Yéndose para Sony No voy a intentar Yo te digo Darle, yo que sé Darle una hostia Donde pueda Como si le doy una pata En los gemelos Para que se caiga O cualquier cosa ¿Sabes? Venga El fighting Brown Sí, el desarme Creo que hay ¿No? En el Bueno Un arme Un arme, eso es Ah, vale Le pongo cero de arriba Entonces A un arme Él va a intentar apuñalarte Igualmente Vale Porque si O sea, como crítico Vale Eh, un arme Le doy Vale ¿Ha salido? Sí, pero tienes que darle Ah, le doy abajo Sí Vale Tienes que darle A un arme Yo Con que saque éxito Con una tirada De penalización Eso sí Te Te apuñala Te pegas navajas ¿Otí? Es que te la das más mala Tío Qué altas Por favor No me mates Falla Hay una serie de golpes Yo lo veo Como si fuese una melé Algunos enganchándose Un tío con la navaja Intentando pegar Puñalada y tal Pero nada En mi mente Yo soy como John Wick Yo lo estoy intentando No estoy haciendo nada Pero tampoco me están haciendo nada A mí Entonces me siento como Intocable también Y ahora va el tío Que si va a apuñalar Va a intentar apuñalar A Sony Vale Pues le hago la contra De bate de béisbol Venga Es que estás roto Tío Yo no he tirado ¿No? No Has tirado Pero no lo has dado ¿No? Sí creo que ha salido Lo de ventaja tal Y no Pues nada Fallo Pégale Pues nada Tira daño Tira Claro Tira daño Tira daño Ahora voy Le he dado Sí Ahora le he dado dos veces Perdón Ya veré Como si lo puedo poner Para el siguiente Puedo poner un poco Que sea menos Botón Botón Ese hombre Está bonito Sony Cuéntanos ¿Qué ha pasado? Vale Pues en esto que he visto Que se ha dado la vuelta Pa' Kenneth Me he girado un poquito Como si fuera Recordando a mi hermano He cogido el corbate Con las dos manos Y le he pegado En toda la mandíbula Por la parte de la boca Con toda mi fuerza Vale ¿Escucháis como El cuello de ese hombre Se parte Del golpetazo que le da? Se escucha un chasquido Como si se rompiese Una rama ¡Crac! Y el hombre ¡Pum! Cae desmadejado Completamente al suelo El que está en el otro ¡Ah! Empieza a intentar Moverse así con el Arrastrándose Se gira Y va a disparar Hijo de puta Con desventaja, ¿no? Eh... Disparar el chantal Dale Esquiva chantal Yo puedo rodar, ¿no? Como un cangrejo Por ruedo como un cangrejo Le pongo desventaja 0-1 La pistola ¿Una pifia? Una pifia Vale, la pistola Se le escapa entre las manos ¿Vale? El tipo iba a disparar Y la pistola Se le escapa entre las manos Así temblorosas que tiene Con la sangre Con la sangre Se le cae al suelo Si queréis Lo podéis Lo podéis acabar Y cogemos la pistola Mate y remata Muy bien Pues vais hacia... Yo con pistola no Porque me he dado cuenta Que tengo un bazooka en la mano De hecho creo que Al unísono miramos El bate de De Sony Como diciendo Venga Yo de eso creo que Tengo que tirar la cultura Porque acabo de matar Una persona Después de esto Veremos cómo te ha afectado Mentalmente Pero Pero sí, sí No ha sido bonito Ok Pues esos dos tipos Están muertos Pues nada Pues intenta Quirarnos rápido del medio Corremos Sí Vamos a correr Yo creo que nos vamos Digo ya A dentro Ahora ya Ya llevamos la adrenalina Voy a coger la navaja Muy bien La navaja del tío Vale, perfecto Vamos a aparecer A Dur En Ebiru Con dos Dos asas Un martillo Un no sé qué Vamos para adelante Y bueno Vamos a la A la cuesta ¿No? De Sí, a la parte De la entrada De ese del matadero Todo esto porque Ya habrá escuchado ruido Obviamente Vale, te paso el cuchillo ¿Vale? Vale Y ¿Y la otra pistola ¿Quién la coge? Yo Sí Pistola ¿Pistola con qué se tira? Con armas de fuego Corta Hat gun No Pues yo no tengo mucho Tengo más de rifle Pero bueno No tengo Tengo 20 No sé yo exactamente Fire amps De hand Tengo un 40 Que no estoy Seguir pegando Con el bate Yo creo que Bueno, la cojo yo Guárdatela Te la guardas La cojo yo Con la pistola Yo no voy a ir Con la pistola Nada más Voy a aparecer yo aquí Venga Ahí no tienes puesta ¿Vale? Eh Venga, venga, venga No parece que funcione muy bien También te lo voy diciendo A mí me ha dejado un poco tirado La puta pistola Le quito la fala que tuviera No parece que el tío No está todavía borrado Yo creo que ese tío Tiene aquí la marca de muerto Ya, ¿eh? Desde que entró Porque va Pobrecito no Venga Eh Vale, pues Os vais hacia el muelle este De De carga, ¿no? Esto O seguís girando No, no Yo creo que nos metemos Por el muelle de carga Rápido Porque ya hemos sorruido Ya estamos ahí Con el corazón Ahí a tope Muy bien Vais hacia La rampa de recepción De Del ganado Véis que efectivamente Es una especie De Zona De zona cercada Eh Con unas barras De metal Y unas tablas Por el lado Ahí los camiones Seguramente descargarían Eh Al ganado Y Tiene unos cuantos metros De De largo Y al fondo Hay una puerta Una puerta de De metal Y tiene Dos ventanas Este tipo de ojos De buey En la parte En la parte superior Si os vais hacia ella Podéis ver Que detrás de esa puerta Una puerta de obleos A bastante grande Hay Lo que sería un corral Digamos, ¿no? Que es donde almacenarían A los animales Hasta a la espera De 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 Su sacrificio ¿Nos hemos podido fijar Si los notas Esto tenían la lengua negra? Si lo veis Si queréis Lo podéis fijar Y lo tenían Tenían la lengua negra Vale ¿Entréis por ahí? Por esa puerta Sí, miramos Y si no vemos nada Eso Eso lo que miráis Es lo que os he dicho Detrás de eso Hay una zona Que es parecida A lo que sería Un corral Digamos Donde Pues esperarían Los animales Pues entramos Muy bien Sí, sí Abrís la puerta No se encuentra cerrada Por ningún tipo de cerrojo Abrís la puerta Y veis Efectivamente Un Un corral Y En la parte derecha Bueno Veis el interior De la nave La nave es bastante amplia El techo Tienen Dejados de dos aguas Y veis que por la parte de vigas De la parte de arriba Hay una serie de vigas Y tal Algunos de aspectos Bastante oxidados Que Que sostienen la estructura En alguna parte Que casi Al frente vuestra Y corriendo A toda La parte longitudinal De 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 la nave Hay Un carril Colgante Con garfios Donde se engancharía La carne Para transportarla De diferentes partes Y demás Y saliendo De este corral Justo a la derecha Podéis ver Que hay una zona Bueno Todo el suelo Está lleno De manchas De mugre negra De De Suciedad Y Lo que parecerían O se os antojan Que podrían ser Manchas de De sangre Antigua Y saliendo De este corral Veis Una zona Donde Había Antaño Donde se Machacaba La cabeza Al ganado No sé Aquí Esto es tan antiguo Que no se Electrocutaba Sino que Se nos ponían Contra La cabeza Contra una piedra Y le pegamos Stop Stop Redescripciones Gracias Vale Nos imaginamos Que pasaban Cosas malas Y Eso es lo que veis ¿Vale? Eso es lo que veis De nosotros ¿Y hay alguna puerta? Esto es como una nave Bastante grande ¿Vale? Esto es gigante Y hay bastantes Dependencias En la parte de interior Y demás Vamos Buscando el rastro De luz Más menos que pueda Ver con cuidado Vale Estás mute Cris Estaba contando rap Que digo Que intentando Bordea Yo creo que nos vamos Como escondiéndonos En algunos de los elementos Que haya por allí Para no estar Modolos Sino Estaba un poquito ahí Por si saliese alguien De algún sitio Pero Como no tenemos Ni idea Yo creo que nos vamos A guiar un poco más Por instinto Por si escuchamos algo Algo así Que por Porque no tenemos Ni idea ahora mismo ¿No? Bueno ¿Escucháis? Cuando estáis moviéndose Os veo moviéndose En silencio Pelándose Pelándose a la pared Armados Intentando No hacer el menor ruido posible Está todo casi Oscuras Cuando andáis por el suelo Notáis el suelo Como esponjoso Y pegajoso Al mismo tiempo Parece que la superficie Tiene como una capa De mugre De suciedad De lo que sea Que debajo De vuestros pasos Se hunde Y sin embargo Os retiene Cuando levantáis El zapato Del suelo Está todo a oscuras Las luces De afuera Ya del día Que están menguando Entran por las ventanas Que hay En la parte superior De la estructura De la nave Pero Está todo Como muy en penumbra Hay un valor Muy rancio Muy fuerte En el aire A suciedad Probablemente A años y años De esa matanza Que se ha producido Aquí dentro Y vais andando En el interior Lo más sigiloso posible Cuando escucháis Una voz Que viene Del fondo De lo que sería La parte que tenéis Como justo Enfrente Hacia la izquierda Hay Unas dependencias O unas Unas separatas De la estructura Del Interior De la nave Y de dentro Se escucha una voz Ya están aquí Están aquí Como vi Que se acercaría Tío de puta Han hecho lo mismo Tío Que suerte Me han hecho La contra Es normal Que tengan Cuatro jonkis Vigilando Siempre Es como Precom Gratuito Se mueren Uno No me meten Otro Claro Qué fuerte Pues nada Intentamos ver Si hay movimiento Y si eso Estamos más preparados Creo en ese momento Y si vemos Que entramos En la habitación Y a eso Le damos Puso muerta Al tío Para que Calla la boca Ya el movimiento Habéis tenido eso Y habéis mirado Y habéis tenido Ese pensamiento Ellos han hecho Lo mismo Que hemos hecho nosotros Y de una de las naves Esa de las habitaciones Esta que hay al fondo Aparece Un Un Tipo de estos Un Yonki De la negrura Con la cabeza Un poco echada Hacia un lado Y lo están arrastrando En una sillita De De ruedas Tiene aquí Colgando De De un Palo Una bolsa De plasma Y esa bolsa de plasma Es de un color negro Y lo tiene enganchado En En la vena Y por otra parte El tipo está enganchado Con correas A la propiedad de ruedas Mientras que un tipo Que parecería Un Véis como un Culturista Metido dentro De un De un traje De chaqueta Empuja Esta sillita de ruedas Están aquí Lo vi Lo van empujando Y detrás de él Aparece otro hombre Va vestido Con Una ropa Un poco menos Menos elegante Pero Os da claramente La impresión De que ese tipo Es el que está Al frente De De Todo Lleva Una 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 sudadera Digamos De De color marrón Y Y se os queda mirando En vuestra dirección Y os dice Si Habéis probado La negrura Ya sabéis Que hoy No saldréis De aquí Iniciativa Y si No la hemos probado Entonces Vas a tener El privilegio De Conocer Vuestro destino De primera mano No voy a acabar Enganchar la negrura Ya te lo digo Pum Vale Vale Le vais a disparar Ya directamente Sí Vale Bueno Yo vamos Yo de hecho Era el momento De preguntarle Por si No A ver Es que si Están aquí No sé qué Uno Con un Chute de eso Puesto ahí En un gotero El otro Que es así Como un armario empotrado Y el capo Y tú No podemos dejar Que se acerquen Y nos están diciendo Que vamos a morir aquí ¿Sabes? Yo voy a morir matando Ya sabéis lo que os espera Yo no lo voy a averiguar Quiero decir Yo voy a Probable que sí Que lo averiguemos Pero Voy a intentar No hacerlo Así que bueno Un segundito Mientras que este No iba a preguntarle Dice ¿Qué es esta? Mira que está vendiendo Y la excusa Santa la Zain ¡Bum! Y ahora Santa la se lo piensa Poco Entre poco y nada Esto está Para fallar igualmente Tampoco Venga ahí arriba Pero El guay de Sony También tiene la pistola arriba Y dispara también a distancia Después ya se acercará Con el bate Que es más bueno Tú tienes que minar Grandote Que es el que te hace sombra Porque este cuerpo a cuerpo Va a ser un bicho Literalmente hace sombra ¿Sabes? Te doy como un árbol Vamos yo creo que me lo cargo A piña Uuuu Se ha venido arriba Sony ¿Eh? Por eso que Quienes una pistola Quienes que diga Este tío de un trinquete Este tío Es verdad Me contrató como segureta Dice Me voy a hacer novio Para que tenga un segureta Yo quito el día al lado Con mi dinero Para poder meterme en problemas No, no Pero Ken es encantador Otra cosa no Podrá ser manco Bueno, yo no sé si ahora es encantador Después de ver Darle Esto era traumatizado Darle veneno a un junkie Dios mío, de verdad Si eres sensible, no tú Por eso estamos aquí Un segundito, ¿vale? Si no íbamos a llegar aquí A lo mejor Te vas a dar con la mariposa En la cara Es que lo estoy viendo Y vas a llorar luego Tú estás tomando también La lengua negra La alegrura, ¿no? Estás viendo lo que va a pasar Sí, es que lo estoy viendo El futuro ahora mismo Y pronto será él El que lo ve a todo negro No salió la tía Que estaba fuera Que esta tiene que ser Tipo John Wick Esa seguro Esa Porque va sola Sí El hombre que esa mujer Ayuda a fumar Su cigarrito Todo lo que te digo Nos ha tocado Los dos matados El del Shanda De cuando era chica ¿Tú crees? Yo creo que Yo me lo he imaginado Como el Shanda Que yo llevaba En el colegio Ese que era morado Verde Que tenía como Varias franjas De colores Al principio de Bel Air Veis las A los personajes Yo me veo dos veces Yo veo a Shantar dos veces Vale, creo que es el token Y a Sony no lo ve Ah, bueno Porque esto es que a Sony Le he puesto el token de Shantar Yo, el que tiene La perilla es el trinquete Claro Sí Pero si es de hacer las pruebas Iron Man Coge que es la de eso Yo a ese lo he visto levantando Rueda de camión Es casi segura Muy bien Pues Vamos a empezar el turno de combate Porque cuando el tipo empezaba a hablar Shantar Se le ha pensado poco Y va a disparar ¿Vale? Entonces El turno este Shantar Como tú has dicho que vas a disparar primero Vas a disparar primero este turno ¿Vale? Aunque Y luego ya el resto de las acciones Vamos a resolver Iniciativa normal Vale Pues nada Voy ¿Y a quién va a disparar Shantar? Al gigante El token A mí el que me parece una amenaza Es el gigante ¿Vale? Ahora mismo ¿Se selecciona disparo O disparo como antes? Mira a ver si puede hacer doble clic en ti O para seleccionarlo Y ahora sí Marcar el disparo Sí Objetivo Tal, tal Sí ¡Oh! ¡Oh! Tira de ahí ¡Oh! Ha dado en toda la cabeza Pero que eso empala ¿Eh? ¡Ay! Tiro en la cabeza Tiro en la cabeza ¡14! ¡Mátalo! Que es que eso Empala Lo ha calculado el solo ¿No? Sí El máximo más lo que he tirado ¡Tú! ¿Cuánto lo has hecho? Que no lo veo ¡14! ¡Uf! Bueno ¡Bum! Ha entrenado con el Masilla Aro y ahora ha venido ya Poderosa También le había dicho Que el grande fuerte moría ¡Vale! ¡Bum! Y tiene la cabeza Ahí es fácil acertar también También te metes Efectivamente Le pegas un tiro El tío El tío El tío se desangra Ahora mismo ya Eh Le 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 haces Le haces el daño ¡Pah! Se cae al suelo ¡Puff! Suelta la La sillita de ruedas ¿Vale? Y está tirado en el En el suelo ¿Vale? Ahora Resolvemos el resto De las acciones Por Iniciativa ¿Cuánto tenéis? Uy ¿Cuánto era? Kenneth 55 Me parece ¿No? ¿Estamos alejados O estamos relativamente cerca? Estáis como a unos 10 metros Aproximadamente Vale El tío No ha hecho intención De sacar un arma ¿No? ¿El quién? El El otro El Parece El fuerte Se llama Willy Willis ¿Vale? Y el otro Se llama Jacob ¿Vale? Jacob ¿Ha hecho intento Como sacar una pistola? No ¡Puff! Jacob es guapito ¿Eh? Diciendo Jacob es guapito también Si muere Sonic Tu ero mismo Sabes que no es el momento Pero Yo tengo destreza 75 Y disparo con pistola Vamos a disparar Primero de esos Antes de Meternos en melee Venga Pueden disparar ¿A quién Yo creo que se ha picado Después de haber visto a Shantar Ha dicho Yo también quiero Yo puedo hacer lo mejor ¿No? Es lo que ha pensado ¿El grande se ha levantado? ¿O está en el suelo inconsciente? El grande Está tirado en el suelo ¿Vale? Pero veis cómo se está levantando Pues le pega un disparo a ese ¡Oh! Mata y remata Eso es muy bien Es que es como un toro Con que lo roce Por favor Por favor Por favor Por favor Te falta Darnell No puede tener 50 de vida ¿Sabes lo que te digo? ¿Vale? El tío está tirado en el suelo ¿Vale? Le pegas un tiro Y le das al de Al de la silla de ruedas ¿Vale? ¡Pam! El de la silla de ruedas Ese no era una amenaza Pues nada Yo es que lo he visto como una amenaza Puede ser Xabierco Vale Yo como estoy viendo todo esto ¿Sabes? Y lo que llevo encima Es un mojón muy grande Para no acercarme Pues intento Recuerdo que llevamos Las rebadoras encima Intento como hacerlos hablar O sea Hacerle hablar a Jeco ¿No era? Sí Vale Te digo lo que Porque tú vas en el 55 ¿No? Creo que eres ¿No? Sí Creo que sí El tipo del suelo Se levanta ¿Vale? Se quita el Vamos Le ha hecho un boquete Encima del pectoral Encima de donde tendría El tipo El corazón ¿Vale? Pero aún así El pedazo de Becerro este Se levanta Del suelo ¿Vale? Y sale corriendo Hacia donde estáis Vosotros Y vaya hacia ti Chantal ¿Vale? No Tiene un poquito Resquemón Un poquito ¿Me puedo poner En medio para parar? Le pica Por aquí No De tus hechos Y no se dirige Hacia ti ¿Vale? Tú Claro Tú has disparado Pum Le has dado un tiro A loco Esto así Como muy Muy Chantal ¿No? El tío se ha levantado De suelo Ha salido Corriendo un becerro Yendo hacia Chantal Y tú Haces como la demanda De ponerte en medio Y en tu turno ya Podrás hacer lo que tú quieras Pero ves como El tío cae encima de Chantal Esto es un puño Un puño americano ¿Vale? Te van a entrar Con un puño americano Y yo puedo Esquivar o pelearle Eso es Pero si es pelear Con cuerpo a cuerpo No puede utilizar la pistola O si podría Si es pelea No Para la pantalla No la puedo utilizar Tienes que No Eh Y O peleo O 2G ¿No? Sí Sí Si es dodge Tienes que sacar Igual o mejor Que la tirada de él Y si es pelear Tienes que sacar Mejor tirar aquel Vale Voy a pelear Porque tengo Muy poca diferencia Y aunque tenga que mejorarlo Bueno pues lo que hay Sí Lo sé Pero Le mete el puño En el boquete Que le has hecho ahí Vengadme Ostras Pedrín Ostras Pedrín Chantal Que le va a cargar Arbichococo gordo Chantal Extremo ¿No lo veis? No No ¿No te lo estás inventando? No No El extremo es de Chantal No que saca un 5 ¿No? No Willis Carter Combatir y pelea Un éxito extremo Con el objetivo Chantal Saca un 8 En la tirada En el ataque Ah Para sacar un 5 Un 5 Claro Pero El mismo rango de éxito Tú tienes que mejorar El suelo Y como puedo mejorarlo Pues me gasto 5 puntos de suerte Para sacar un 0 Claro Es que como lo va a mejorar Si es extremo Es extremo No puede No Que no entiendo Éxito extremo Crítico ¿No? Sí Porque Se gastaría 4 puntos Para sacar un 1 Y sería un crítico Y sería un crítico Sí Pues nada 4 puntos 4 puntos Y le pega Tú un tío Tú un puñetazo Pero el del tío Nos ha visto No se ha visto De hecho De los que tú tiras No vemos ninguno Pero yo pensaba Que era así Para que no supiéramos El asunto Bueno Confiamos en el matche Vámonos Podéis ver Mucho Se ha grabado Se ha grabado Bueno Chantal Le está dando una paliza ¿Y ahora qué? ¿Puedo tirar años? Pues tira daño Es que Claro Es que el daño Bueno Que el daño Es un D3 También te lo digo Bueno 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 Oye Le metes Deo gordo En la herida Peor es morirse Como decía la niña Un puntito de daño Vale El tipo no se sabe cómo ¿Vale? Te va a ver un puñetazo Y tú Sacando Fuerza Del universo De De La genkidama Esa que está ¿Vale? Le consigues Le consigues pegar Le has pegado flojo ¿Vale? No has pegado el mejor golpe De tu vida Pero Consigues darle Por debajo Consigues darle por debajo Mientras en el puño del tío Pasa por encima tuyo El tío te inviste ¿Vale? Y notas como Te puso un poco hacia atrás Pero El que ha recibido Ha sido él ¿Vale? Me alegro Muy bien Se ha instalación más rápida Vale El El tipo este ¿Vale? El que está ahí Atrás Jacob Ahora iría Él o Sony ¿No? Va Eh Yo disparé con el arma de fuego Claro Ah ya disparado Después tuve Vale Es verdad Es verdad Es verdad Que él la tuvo antes Seguro que nos va a tirar Y nos va a salir ahí Invocando a Cualquier cosa ¿Ves como el tío Le abre Los brazos Hacia afuera Extiende las palmas Hacia arriba Y efectivamente Empieza a cantar En un idioma Que desconocéis Pero eso tarda un ratito Yo me voy a acercar corriendo Claro También te digo Muy bien ¿Qué haces? ¿Te van a decir qué hable? No, no Yo cuando lo veo Que está Medio poseído Extraño Digo Creo que me hace igual Que mis compis Primero voy a pegar Y después ya preguntaré ¿Sabes? Si está Está cerca ¿No? Si, si Puedes llegar Llegar a la mele Para pegar un navazo A ver Eso te iba a decir Yo creo que con la navaja Me la pusiste ¿No? Si Eh Tío Estoy chicherita Ella Pues un navazo Porque creo que es lo más Lo más efectivo Vaya Entre eso Pega alguien Una piña El Jacob Y para Sony Y para mí El gigante Claro Para nosotros la montaña El tío El tío va a esquivarte Tú, espérate Que este es más Espera tú Me va a dar mi madre Espérate que tienes puesto Como 0% La tirada de ese Yo creo que esto está más Vale, vale Ahí me están boicoteando Boicote Impulno a la partida Como combatir peleas Fighting Brawl Vale Es por el idioma Ok Espera Tira de nuevo Vale Le doy otra vez No voy a esquivar No voy a esquivar Tenta pegar la puñalada Y cuando te vas acercando El tipo parece como que Supiese cómo ibas a atacarle Vale Entonces te mira al llegar Y se echa justo ¿No vas a esquivar? No, no voy a tirar Porque ya has fallado Pero Kripo Dígas tanto de suerte Ay, porque ya has declarado Que no vas a esquivar No, coño Yo he dicho que iba a esquivar Pero digo que no voy a tirar Pero si quieres gastar la suerte Ah, vale, vale Es que no vas a tirar Pero que ya le he esquivar Vale, vale No, no Sí, había dicho que iba a esquivar Yo creo que mientras que hablaba Estaba como con el ojillo Con el revío de los ají Mirándome Sí, sí Tú has ido corriendo enfurecido ¿No? Has ido pegando abajo Pero el tío Es como si supiese Por dónde te ibas a mover Se ha sacado a un lado Y tu puñalada Golpea a él Vamos a empezar Un turno de combate Yo cambio a abate Vale He visto que estoy un inútil Y cambio a abate Oye, ven Primera plana Como me invocan Al Guto Club en la cabeza Vamos Va a ser épico Que no Cojones Kenneth Venga Ay, Dios mío Eso es el spray F Que seguro que se lo come Kenneth ahora mismo Se está preguntando ¿Qué hace que está vivo? ¿Sabes? Te digo una cosa Bueno Hacer Todo su manera de descubrir ¿Vale? No Lo fan Él es no Usted tiene un montón De mal nombra Descubrir era Spouse Hitting Hostia, Kenneth Sí, sí, sí Ya te digo Lo estoy viendo Sí, sí Lo estás viendo Literal Yo, Jahin Claro Chantal y Sony Están enfrascados Con el tipo S ¿Vale? Y tú Cuando ves que Le has intentado Pegar una bajazo El tío se te queda mirando Ves como está sonriendo Al mismo tiempo Que está lanzando Ese cántico Y puedes ver Como de las partes De las vigas superiores Detrás de él Una zona Que parecía Completamente Sombría Que ahí no había Absolutamente nada Ves como Surgen Dos criaturas Esqueléticas Una forma Muy muy delegada Muy estilizada Una piel Negra Un negro Que parece que absorbe La luz Un rostro Donde no se aprecia Ningún tipo De De facción Con dos cuernos Y salen volando Desde esa viga Y ves como se dirigen Hacia Hacia Chantal Y hacia Sol Dos criaturas Que podrían ser Efectivamente Dos ángeles Medios Ojo Ay Chantal ¿Tú vas? Yo no voy Por destreza No creo ¿No? Tú No Por destreza Si estamos Por pistola Ah bueno Por pistola Vale Que no hay nadie Más con pistola No Yo No he visto A los ángeles Viniendo para mí Así que le pego Al gigante Con la pistola Vale Gigantón Te selecciono Imagino que a lo mejor En el turno de Chantal No porque Ha ocurrido Inmediatamente después Pero yo si puedo gritar ¿Qué coño es eso? ¿No? Mirando para arriba ¿Por qué hay un dado? ¿Por qué? Porque has tirado Con dado bonificación Porque no tienes A quemar ropa O sea con 80 Y un 90 La tirada Yo Maravilloso Vale El tío está delante tuya Está intentando pegarte Un puñetazo Claro Saca la pistola Pero lo que estás intentando Es que no te de un tronco Desde lo que estás lanzando Cuando disparas El disparo Va a la chapa del techo Y hace un boquete Y por ahí Se ve como Entra un rayito de luz Que ilumina el polvo Este que está flotando En el aire Eh Sony ¿Tú qué destreza tenías? 75 Vale ¿Vas tú? Pues Batazo Intento darle un batazo Vale El tío te va a intentar Devolver el golpe Me lo imagino Con si consigo Me engancha un puñetazo Hombre Ay Ay no lo veo Fallas Ahora Bueno que tiré Le va a decir gasto suerte No A Chantal no Tenía marcada a Chantal no Pero quiero marcar A Sony ¿Cuánto ha sido? Dime Un 55 Un sito normal O sea Yo para superarlo Tendría que gastar ¿Cuánto? Tú tendrías que sacar Como él te está Combatiendo Tú tendrías que sacar Un éxito O sea Oso punto de suerte No Ah bueno Claro Sí De todas maneras Esto lo vamos a decir Antes de que me he emitido Ahora Porque si no es que Jugamos un poco Ah vale 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 Correcto Entonces no lo gastas Pues claro Me creí que podía decirlo Verdad Es truqui No es ¿Cuánto? Vale vale Yo no lo he gastado Lo he gastado Venga Pues Me he pegado a mí Daño Daño Y de ahí La cara felicidad Que me voy a poner Cuando un tío Pegue con un martillo Pilón con la mano Solo tres puntos de daño Bah Te lo quito Bueno Esto Ahora tú los quitas Sí Vale Era más espectacular Que otra cosa Bueno En este tiempo Que te lo he empezado Así que la han quitado 14 puntos de vida Es como el pressing cam En verdad Todo esto está montado Bum Vale Te da un muñetazo Vale Bum Te da Pero no Ves que No está de lleno No sabes si el tío ya está En las últimas Lo que sea Pero no te No te consigues De llenar Vale Y ahora sí Chantal Y Y Sony Ves como Prácticamente Sin hacer ningún tipo De ruido Agitando unas alas Membranosas Y que parecen como si fuesen Gotas de aceite Extendidas en el propio aire Se acercan dos criaturas Hacia vosotros Y se lanzan Como para intentar Agarraros Uno para cada uno Uno para cada uno Y ahí podríamos Hacer la pelea De combate Enfrentada Sí Vale Pues nada Ahora es Vale Tiras con un dos De penalización Ya Vale ¿Te has intentado De volver uno? No Yo no he intentado Que iba a nada Sí Tú has intentado Compatir Ah no Es él El que te Él es el que me ha hecho Vale Entonces Va él Y los ángeles ¿Vale? Descarnado Uno para cada uno Y el tipo Ahora vemos Quien le pega El público Vale Yo esquivo Normal ¿Vale? Venga Pues vamos Voy a coger primero A Sony Que lo tengo ahí cerca ¿Vale? Sony ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vas a De volver de golpe Vas a intentar pegarle al ángel Que es que eso Es que estoy en duda Entre el Porque va Supuestamente a la B ¿No? Medio de grande Cabezón Los dos van todos al 70 Que es nada Vale Entonces Como por lógica En verdad Que yo he visto A la B El tío grande Te va a pegar a ti También ¿Vale? Pues entonces Yo le voy a pegar El negro Al tío grande Que supuestamente Por lógica Es el que veo primero Vale Venga Pues Vamos a resolverlo En ese orden El tío Te intenta pegar Otro puñetazo Venga Extremo ¿No? Yo sí Vale Y yo fallo Dale fuerte Revientalo ya Por favor No puedo No puedo ver daño Ah Bueno Cuando es con esto No puedo tirar daño Cuando lo marcas Dices tú o qué Sí Lo tengo marcado Y me pone 9 Extremo Pero no me deja tirar La tirada de daño Ah vale Bueno Tiro el dado normal Era un dado de 8 Y un dado de Ahora No reaccionar Ahora tira daño Vale Es que tengo que responder yo A la acción ¿Vale? Ah vale Vale Vamos Me dice que no El mensaje No es que Abajo no te aparece Tirada de daño Sí Me pone Pero le doy Y me sale en verde Uce Mendoza Lance Permisión Que no tiene permiso Para darle Dale tú mismo No te preocupes 12 puntos de daño ¡Bum! ¡Bum! Vale ¡Bum! Le pega un palazo Y el tío para el suyo ¿Vale? ¡Bum! Se cae al suelo Con un redondo Hombre Lo ha reventado Se ha escuchado Como el bate De hecho Tiene un bollo Donde la pega A la cabeza Esa que tenía El pico ahí Pero por aquí Le deja un bollo El bate Desde de aluminio Pero ten cuidado Que este es como termine Y tú te vas a levantar Otra vez Y se cae al suelo De boca Casi encima de Chantal Que salta hacia un lado Justo para ver Como los ángeles Caen sobre vosotros ¿Qué vas a hacer Con el ángel Que cae sobre ti Sonic? Pues voy a intentar Pegarle Total O me como el daño O voy con un dado menos ¿No? Con la penalización Sí Vale Eso como lo marco Airbysho Para poder defenderme Porque ahora mismo Tengo marcado al Vale Voy a tirar yo Combatir Vale A ver si Como te tengo marcado A ver si me aparece La opción Yo tiro normal Vale Ha fallado Ha fallado Vale Entonces Igualmente Bueno Tú tienes Porque tú ibas a esquivar No, no Tú ibas a devolver No, no Yo iba a pegar No, él iba a pegar Tira el ataque normal Y ya está Vale Vale Tiro Aunque marque Al otro ¿Vale? Vale Pues bueno Porque los ángeles No lo he sacado ¿No? Claro Vale 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 Bien Olé Bum Tal como le he pegado Al cabezón Por la espalda He visto el reflejo De la ala Y me da la vuelta 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 Vale Vale El torpeso Bueno Puedes tirar el daño Tiene que dar Tú otra vez Permitir No Pues tira tú De la ficha Tú ya Donde pone el daño Del bate Ah vale Le doy el dado de 8 Perfecto Bueno 5 Vale Me marco yo Lo que está Delante de mía Vale Y él tiene Un D8 Más un D4 Porque el D4 Es Su fuerza Por su fuerza Pero es con dado No es un número fijo No Es un D8 Más un D4 Vale Vale La criatura Se intenta lanzarse Sobre ti Completamente silenciosa De hecho Cuando está casi encima tuya Tú la ves como si fuese Una mancha de negura No parece que tenga Ni siquiera ningún rostro Ni ninguna Nada en la cara Vale Entonces intenta Como tú ves Como intenta engancharte Ves como la cola Se te empieza Una cola larga Que acaba en un pico Empieza a engancharse En el brazo Y una de esas Pum Consigue darle un palo Y hace que La criatura empieza Otra vez a volar A volar a tu el relo Chantal Bueno Tú vas a tirar Con penalización Mendoza Correcto No Bueno ¿Qué hago? Tirarme otra vez Vale Tirar otra vez El esto Y no Vale ¿Y cómo pongo la penalización? Nada Tirar otra vez Y ya Como la primera Ha sido un éxito Ah vale Nada De esta manera Yo fallo Con lo cual No le haces daño Pero No hemos hecho daño No hemos mirado nada más Exactamente He estado bailando ahí Pero no os habéis conseguido Enganchar Y el otro se va hacia ti Y Chantal Yo he dicho que es 2G completo Vale Vale Es que no Es que no Bajo de ahí Tío Es que es tiro más alto Tío Es que es tiro más alto Yo creo que veáis la tirada ¿Vale? Entonces voy a tirar Con un modo de fin normal Y se acabó Creo que voy a tirar Con un modo de fin más Vamos que confiamos en ti Aunque yo me queje De que eres un poco mamá Vale Es para ver nuestra cara de terror No te consigo alcanzar tampoco Chantal Vale El bicho empieza a revolar Arredo de ti Y tú empiezas a No te digo lo que me alegro Bicha No te digo lo que me alegro Bueno Notas como Como que Las patas intentan engancharte El El Ramo ese que tiene Intenta cogerte por el cuello ¿Es como gomoso O de qué es El bicho? Es una La textura que tiene Es como si fuese Gomosa Elástica Algo Algo No de este mundo Desde luego Eh Kenneth Ves como Jacob Delante de ti Pronuncia una última sílaba Y se te queda mirando Qué cabrón Pues yo creo que es que voy a intentar otra vez Porque es que no tengo Porque la El spray Y Aunque se lo tire en toda la cara Quiero decir Se tiraba con qué Con 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 Sí Lo que pasa es que tiene un dado de ventaja ¿Vale? Tiene un dado de ventaja Sí ¿Pero con todo o cómo? No Al dispararle con el spray Porque está Porque está cerca Ah Vale Vale Claro Yo creo que me sale más rentable Entonces Intentar darle una cuchilla Porque lo otro Ya ha dicho lo que tenía que decir ¿Sabes qué te digo? Pues voy a intentarlo otra vez Con el cuchillo Venga Venga Aquí Y ahora le doy Ay Tío ¿Por qué? Eh Intentas acuchillarlo El tío se echa de Tira otra vez Porque es con ventaja No, no Para el cuchillo no Para el Ah, vale Era con el spray Vale, vale, vale Lo único Para tener éxito Porque él ha sacado O sea No es una tirada enfrentada Si tú fallas, fallas Da igual lo que saca El otro Yo si quieres tiro Para ver Lo que tú Tendrías que sacar Para Claro Más que nada Porque si a mí me Claro, bueno Tú dime ¿Cuántos puntos de suerte gastarías? Claro Si tienes un éxito normal Yo después tiro para aquí Claro ¿Cuántos necesitaría? Porque tengo 35 ¿Era? Sí Para tener un éxito normal Tendría que sacar 37 Gastar 37 puntos de suerte Y es que creo que ni tengo ¿No? Sí tengo Pero a lo mejor te va a quedar frito De suerte para un navajazo Yo qué sé Ya sé lo que tú ves Claro, es que el navajazo No lo va a matar Quiero decir No, con esa tirada No lo va a matar Termina la última sílaba De ese encanto Que estaba realizando ¿Vale? Y cuando le intentas pegar La última puñalada Ves como empiezas a cubrirte De un líquido negro Kenneth Que empieza a correrte Por los brazos Y por el cuerpo Amuna tiene algo de Constitución Uff Yo de eso no tengo Constitución Vale Uff Quítate un dodo de dos ¿Vale? Quítate un punto de daño Vale Otra vez Siguiente turno Siguiente turno El tipo te mira Y te dice Ya estás muerto Te ha cogido la negrura Así como parte A modo narrativo total Mientras que Ahora se pegan otra vez Los bicharracos Y esta gente Yo voy a intentar Porque estoy viendo Que casi que Voy a morir Y tal Pues voy a intentar Sonsacarle ¿Sabes qué te digo? Cosas Yo que sé Voy a intentar Mantener una conversación Que sea extraña Y tal Como diciendo ¿Y por qué estás haciendo esto? ¿Y por qué matas a tanta gente? Como para intentar Que el tío hable ¿Sabes? Yo que sé Vale Ok Podemos ahora Eh Sorry Vas tú ¿Por qué? ¿Pistola? Ah bueno pistola Pistola Vale Que me queda Me pague un tiro Ahora te lo digo Ay coño Yo he disparado Dos veces al de fuera Sí Dos veces fuera Uno que dispara Y uno que le di Eso te cuenta Los disparos que estás haciendo No No los cuenta correctamente Vale Dos a los de fuera Uno El que le di al megatón Este Dos que he fallado Me queda uno Vamos Este es el último disparo Que puedo hacer Que lleva un revólver Tenían seis balas Es lo que me han puesto No Son ocho Me quedan dos Ah pues entonces me quedan Un par de Vale Me queda este y dos más Vale correcto Ay Vale Eh Pues Disparas De la FATMA Sí Mata la gárgola Esa fea Bueno Le disparas Pum Le das Se escucha como un sonido Gomoso Vale Eh Como si le estuvieses pegando Un charco de aceite O lo que sea ¿Sabes? Como si la bala Fuese De un modo Incluso absorbida Por esa Por esa criatura Y Ah por cierto Que coño Hacemos una tienda de cordura ¿Qué es que? Es que vosotros muy Los atras sacando Los ángeles La tiros también ¿No? Sí, sí Todos ¿Qué pasa si la supero? Hostia Los que la fallen Perden un dado de 6 ¿Vale? Y los que la superen Yo voy a Porque si La tirada de cordura No se puede gastar suerte Amigo Hijo de puta Entonces el 100 Ese que me comió Es muerte No, es un dado de 6 De cordura Ah, vale Y yo y yo Los que la superen Nada ¿Y eso qué significa? Que he pensado bien Correcto Bueno, que tú me digas Uno nada más De momento parece que no te ha afectado Así el esto Ya lo racionalizarás Voy a ver lo que te pasa Yo me quedaré loca más adelante Yo solo he perdido uno Vale Eh Venga pues Voy yo Vas tú Pues mientras que estoy como Quitándome las albedrías Voy partió este Que está allí Con Kenneth Y le voy a pegar un batazo Voy a intentarlo por lo menos Venga Espérate que lo marque Y se va a llevar El home round de su vida El tío va a esquivar Vale Pues 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 Yo tengo 70 Voy a gastar 12 puntos Para ponerme Un éxito Venga pues Un éxito Ya está Venga Voy a esquivar What are you doing? Ha tenido un crítico éxito Aunque nada Como decía Es como si el tipo supiese Todo lo que iba a pasar Vale Le vas a pegar el palo Y el tío simplemente Se echó hacia un lado Y el palo Toca el suelo Parece que la soy Insuficiente Va Los Ángeles El que estaba contigo Te sigue Vale Y me pega Y te intenta Te intenta pegar Vale Vale Pues Le voy a Me voy a defender Vale Lo he marcado ya Vale 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 Pero es que Lo estamos haciendo al revés Vale Tendría que tirarte yo El combatir a ti primero Bueno vale Tú lo has sacado un éxito Ok Ah vale Para yo ver Venga Pues yo pifia Le pegas Le pegas al ángel Que intenta agarrarte Vale Tírame daño Vale Vale Y era un dado De tiro el daño aquí Vale ya está Supuestamente le he dado ¿Ha tirado? No Tienes que darle a traer el botoncito Vale Ah vale Ahora ya sé por qué no Ahora sigue Que come oso Bueno Oso o lo que sea Que tirada más extrema Tío Tan soren Vale Le pegas ¿Vale? Y cuando le golpea Le da un golpe sólido Pero notas como el cuerpo Como que Parece como que Se amolda de alguna manera Al propio bate Carthor Verdaño Sí De alguna manera Lo has dado ¿No? Y ves como la criatura Hace gestos No parece que pueda Emitir ningún sonido Pero hace gestos ¿Vale? Pero el golpe no es tan sólido Como si hubieses pegado Algo Digamos Natural Y va el otro Hacia ti Y chantal Pues un Esquivar completo Vale ¿Yo tiro el esquivar O me espero o qué? Espérate ¿Vale? Voy a tirar este yo ataque Vale No tienen suerte ¿No? O sí Si Vale Tira Le he dado si querían A la tira De la pinta Te has ido para las garras De el bicho Intentas quitarte De en medio Pero ves como esta vez La criatura De una manera que parece Que es elástica ¿No? Como que se estira Alrededor de ti Y empiezas a notar Como te agarras Por aquí con una de las patas La cola esa flexible Acabada como si fuese En una La típica cola de esta Como del demonio ¿No? Cuando se pinta el demonio Ese que termina Un triangulito así Se te engaixa por el brazo Y ves como la criatura Empieza a batir las jalas Y empieza a volar Alzando a chantal Del suelo A quemar ropa Te voy a matar A quemar ropa Tal no Yo grito Desesperadamente Porque Le tengo miedo A las alturas No porque un ángel Me esté llevando Eso lo he asumido Bastante bien Ok Venga pues Ves como Si alguno mira hacia atrás En ese momento Escucha a Chantal Gritando Aunque a un grito ahogado Porque tiene La garra de la criatura Agarrándole por el cuello Ves como la está Levantando del suelo Y la criatura Empieza a volar No demasiado rápido Me va a chantal Pero empieza a volar Hacia las alturas Eh Pues queda el amigo El invocador Muy bien El El tipo Se echa la mano Al bolsillo Y de una manera Un poco ProPsyker Saca una Puta pistola Y te apunta Son ¡No! Estás muteado Mendo ¿Hacerlo en frente A de pelea ahí? Porque damos Como cuerpo a cuerpo No Son Son Is the act ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? ¿No lo he dicho? No Un uno En serio Dios santo Empalado Está rotísimo Hoy Es el malo que ve el futuro 12 puntos de daño Sonido Pues me ha matado Estaban 11 Me quitaron 3 de la criatura Me ha reventado el coco Vale Tío saca la pistola Sonia ha pegado El palo en el suelo Es que ha sacado Dos críticos He seguido Pum Ha pegado El palo en el suelo El tío lo ha esquivado Ha sacado la pistola Y le ha hecho a Sonia Pum Y ha hecho a Sonia Vale Yo pego un grito Que los ángeles del infierno Esos Son carterillas al lado Lo que han gritado antes ¿Sabes? Te digo Estrué como si subiera Lo que iba a pasar ¿Sabes? ¿Qué? Kenet Por favor Rajale el puto cuello Si no Yo me voy En modo berserker O sea Kenet ya Le da igual Le da igual Quiero decir Que antes Estaba esquivando No sabe como cosas Pero Va a ir con todo Que con todo es poco Porque no tengo nada Pero Va a ir con todo Básicamente Lo más racional Es el cuchillo Que es lo que he estado usando Mete la grabadora Por la boca ¡Aaah! 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 A ver El tío esquiva No ha salido ¿No? No Ni por esa Con desventaja ¿No? Sí Pero igual No puede gastar No puede gastar No tiene tanta suerte Es que no puedo No puedo Claro Intentas pegarle otro Puñalada Y el tío te dice No podéis hacer nada Todo esto ya está escrito Empieza a pegar Puñalada Y no consigues Alcanzando Siguiente turno Chantal La criatura te está levantando Tiene la pistola en la mano Sí, sí Tiro 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 Yo la tengo seleccionada Sí Me quedan dos disparos Si hago los dos ¿Qué pasa? Un dos de ventaja En cada uno No, no, no Es que tengo muy poco ¿Te das cuenta que estás A quemar ropa Tienes un dos de ventaja Es decir Tiene dos disparos normales Pero pierde la ventaja Pero pierde la ventaja Claro Tiro dos disparos normales Normales Le tiro dos Le tiro dos Al carajo Venga Uno Tira Esperate un momentito Márcate que tienes desventaja En la tirada ¿Vale? Porque Ves que estás a bocajarro Márcate que tienes desventaja Alcance básico A bocajarro No sé cómo marca la desventaja Yo te lo marco Ya está, tira Ahí ¿Ya? Sí ¿Fallas el primer disparo? ¿Vale? No, no Gasto 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 8 puntos de suerte Vamos a ver Gasto suerte Pero es que yo Aquí puedo gastar suerte Sí ¿O tengo que gastar En el otro lado? No, puede gastar suerte aquí Si quieres La criatura no puede esquivarte Porque está enganchada contigo Gastar 8 puntos de suerte Para superar la tirada Los gastos Venga ¡Pum! Disparo el segundo Disparo el segundo Y luego vemos el total ¿No? Sí Vale Le disparo el segundo Con desventaja Que yo no puedo marcarla ¿Vale? Si lo puedes marcar tú Por favor Dale Vale Gasto Suerte Primera tirada de baño Venga, saca los 8 Y segunda tirada de daño Venga Un 8 Yo no lo he visto Aquí no me sale Le has hecho 4 A mí en el primero Le he salido un 2 Y en el segundo Le saca un 6 6 Vale Vale ¡Pum! ¡Pum! Dos disparos ¿Vale? La criatura Ha recibido los dos impactos Notas como se agita Pero aún así Sigue Por cierto Kenneth Dame una tirada de constitución Que es un día El turno anterior Que la harás ¿Qué me estás contando? ¿No me has sortado? No Te va a llevar al infierno Vale Hasta siempre ¿No me has sortado? No ¿Qué le he hecho 8 puntitos de daño? No Lo he hecho menos Porque ahora los bichos No le entran todo Un dado de 4 puntos de daño Kenneth ¿Un dado de? Perdón De 4 puntos de daño ¿Ves como la negrura Sigue creciendo por tu cuerpo? Joder O crece Crece No noto 4 ¿Verdad? Vale Ángel Que te tiene Enganchado Chantal ¿Y que me pega O me lleva? Sigue levantándose En el aire contigo Y Y ves como La propia estructura De la criatura Empieza a A mutar ¿Vale? Y notas como La garra esa que te tenía Cogido de aquí Empieza como A Abrazarte por el Por el cuello Empieza como A metérse dentro de Los oídos En la cola esa Empieza a Tocarte por todo el cuerpo Se mete por tu espalda Notas como Que se tuviese Una sensación Muy desagradable Como la criatura Empieza a Digamos como Así a sobarte ¿Vale? Con Con esa Con esa estructura Gelatinosa Que tiene en la piel Tienes un dado de ventaja ¿Vale? Mientras que estás Agarrado por ella ¿Vale? No te va haciendo nada más De pronto Así que Se está llevando hacia el techo De la nave ¿Pero yo Ante eso que me está haciendo No puedo hacer nada? No Va el tipo este Vamos a tirar De escuchar Tiene Escuchar Escuchar ¿Dónde estás? Espérate Ah no, sí Perdón Claro Tengo que tirar ¿Vale? Tengo que tirar Para hacer eso Dicen Espero Voy a esperar Sí ¿Y yo puedo Esquivar? ¿O tengo que hacer fighting? ¿O intentar safarte? No Yo tiro Igual que él no puede esquivar Porque tú Te tienes agarrado Tú no puedes esquivar Mientras que el bicho Se está intentando Hacer esto ¿Vale? Ni fighting Ni nada ¿No? Vale Tengo un 40 Nos ha matado Tú ves que intenta hacer eso ¿Vale? Que tú Manoteas Lo agarras No sé cuánto Tal Y consigue enzamarte Igualmente Te está divalizando Hacia el techo ¿Vale? Vamos Escuchar Escuchar O si lo escuchas O si Si me gasto Te digo lo que Lo que Estás escuchando Aunque no tengas Lo que dice O que estoy intentando Escuchar El tipo que está Herido de bala En la silla de ruedas ¿Vale? Está diciendo Mete el agua Mete el agua No, no nos enteramos De nada ¿No? No No ¿Estás susurrando algo? Sí Para que te gaste Los puntos de suerte Diga Y va a decir Ya estaba predicho Ya estaba aquí los ángeles Ya estaba aquí los ángeles No me voy a lo aguantar A puñalas a él ¿Sabes? Venga Venga Decide Tuerte o no No Porque me la voy a intentar Guardar para el último Para los Llamo a darlo Todo ¿Sabes? Que no voy a matar a nadie Pero Ya lo tengo asumido Soy un paquete de pipas Pues Hay un ángel Que se va a sentir Kenneth Vale Intenta agarrarte ¿Esquivas o qué? Era si esquivo Tengo que igualar O A ver Dodge 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 ¿Cuánto tenía yo? Que me sale casi igual Que contraatacar Porque contraatacar sería Cuerpo a cuerpo Para contraatacar Tienes que sacar mejor Tira la peña Si esquiva Simplemente tienes que sacar Igual o mejor Ay Dios Venga voy a esquivar Muy bien Vamos Vamos Que le quiero intentar dar Chupu Aunque sea una puñada Tío Aunque no me lo cargue Le quiero hacer daño Mínimamente Tú me avisa Sí Vale Vale Aquí vas Vale Se va hacia ti ¿Vale? Y tú Ves que Se va hacia ti Y no consigue alcanzarte El Jacob Te va a disparar Qué bien Maravilloso Y está Que más ropa Me imagino Sí Y ella podría esquivar Pero con desventaja Igual que hizo Este ¿No? ¿O cómo? No Tú puedes decidir Tirarte al suelo Si quieres Yo rodé Pero perdí mi acción ¿Lo vas a hacer o no? No Es que Es que si me tiras al suelo En el siguiente turn No me vas a disparar en el suelo Voy a perder la dignidad Encima de la vida ¿Sabes? Entonces como He tirado una vez Me saco un 89 Pero como No he tirado Lo he aplicado De quemarropa Voy a tirar de nuevo ¿Vale? Ay ¿Y ahora? No Parece que está cambiando Algo ¡Pum! Ay Dios mío El disparo No te alcanza Venga Siente el poder ¿Qué es? ¿Pues tú? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es que claro Es que qué putada Es que tiene el arma Sony Es que no va a tiempo De quitarle el arma Sony Para dispararle al tío Este de mierda Porque para eso Tendría que tirar Si quiere disparar Con el arma de Sony Tiene que tirar Con el arma de fuego Pero si quiere recoger La de sus manos frías Además Yo no la tenía En lo alto No la tengo en las manos La tengo detrás No, no Pero además Claro Es que tengo menos Venga Vale Pues nada Intento dar Total si estamos aquí Para eso Puñalate con tomate Vamos Esquivo A ver ¿Ha salido o sí? Fallas ¿Por cuánto fallo? Espérate Espérate ¿Fallo por cuánto? Fallas por 18 Si despliega Te pone cuánto Tienes que gastar De suerte Eso Pues mira Ahí Venga Pues voy a esquivar Yo le voy a intentada Aunque ahora Me lo va a esquivar Porque es así De capullo Pero Por lo mejor falla ¡Ay! ¡Que le doy! ¡Vamos! Le voy a hacer Un año de mierda Pero no importa Hazle 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 6 puntos Oye Oye Nada mal Y a la vez Que la puñal O grito Son Porque Para darle dramatismo Vale Le pegas la puñal Al tío se te queda Mirando como extrañado De lo que De lo que está pasando Le quiero dar La puñal En la garganta Para que no hable más ¿Sabes? Vale, vale Que ya he hablado suficiente Yo quiero un coche También Una hamburgínea Porque es la puerta de mi casa Pero no puedo Hazme Hazme Una tira de constitución Oye Sacado Una tira de constitución Kenneth Voy Me estoy sintiendo Rebulinchi Sí Te estás sintiendo Un poco Rebulinchi ¿Uno de cuatro? No ¿O qué tiro? De ocho Uno de cuatro Es cuando aciertas ¿No? ¿Cuánto estás? Otro cuatro Espera Todavía sigo vivo Estoy a lo mismo Que acabo de sacar Cuatro Así que espero No volverla a sacar Ok Ahora tú notas Como la negrura Está empezando A meterse por dentro De tu boca Y por las oídos Y todo Ves como Los zarcillos De oscuridad Están intentando Asfixiarte Hazme una tira de Poder Difícil Para terminar El efecto del hechizo Si no En el siguiente turno Te seguirá afectando Poder Y lo pongo En difícil Te voy a decir Para tu alegría Que fallas Por tres ¿Yo puedo no fallar Por tres? Eso es ¿Puedo gastar Tres puntos? Sí Maravilloso Yeah Para tu alegría Bien Bien Y se acaba ya El hechizo De momento sí De momento sí Se me queda un bronceado Guapo Pero De momento sigo ahí Porque la cosa Se me queda pegada Quiero decir Sí, sí La cosa está Que sigo teniendo Esa cosa encima Chantal Ya Yo ya voy En turno normal Ah Vale Pues Va el ángel Que Llega al techo De la NAB Y notas como Te suelta Qué cabrón Yo lo sabía Que lo pedo Chantal Te caes al suelo Y te recibes Dos de seis puntos de daño Tira ¿Cuánto? Dos de seis Ay, por favor Siete puntos de daño Vale ¿Cuánto te queda? Bastantes Dime, dime Más de siete Has perdido más de la mitad ¿No? Diga puta Bien Tú escuchas Kenneth como detrás ¡Bum! Cae un peso Y se escucha el que De Chantal Que ha pegado Pero la escucho quejarse Sé que está viva ¿Sabes? Por lo menos Está viva Hijo de puta Joder Y el otro ángel Kenneth te va a atacar ¿Vale? Ay, Dios Hasta luego El puto ángel Sí, sí Obviamente Me arrastro Como puedo ¿Sabes? Se puede llamar Kibar Bueno, el ángel falla ¿Vale? Los Kibas Kibas es el Ya por lo menos Si muero Muero un poco A gusto Que lo he hecho ¿Sabes? Le he hecho un poco La puñeta ¿Cuánto? Falla Kenneth ¡Bum! Vale, otro disparo Que se va El tío empieza Lo ves como Esa fachada De seguridad Que tenía Se trunca Completamente Se hace Efectivamente Ah, por él Hay que aprovechar ¿Vas tú, no? O tú nos Va Kenneth, ¿no? Primero No, no Va a Chantal Yo tengo un 40 Vas tú, Kenneth Ah, no Pues voy yo Pues nada Voy a aprovechar Ahora que está Bajito de moral Yo soy guademanco Pero bueno Tío te va a esquivar ¿Vale? Vale A ver ¿En serio? O sea Es que es brutal Vamos ¿Chantal? Chantal Ha caído Cerca De nuestro Querido amigo Y difunto Sonny Cameron Y le ve El arma Asomando Por la parte De atrás Del pantalón Que es donde La llevaba Aguantada Así que Voy a hacer La culebrilla Trincar el arma Y disparar Con desventaja Muy bien Al puto Que está Puteando A mi amigo ¿Vale? A ver si Se ultramuere De una maldita vez Al subidito Efectivamente Entonces Me pongo Aquí Entiendo Lo selecciono Y su pistola Es mejor que la mía Así que pónmela Vale Esta es de un solo tiro ¿Vale? Es un No tengo Vale Me parece correcto Con uno Que sea bueno Tenemos bastante Ojalá Aunque con desventaja Poco voy a hacer Pero bueno Pero bueno Igual Bueno Ya tiene desventaja O ya no Porque tiene desventaja Porque la tiene Agarrar bicho No Pero tengo desventaja Porque tengo que Coger el arma Y disparar Ah vale Vale Que no la tengo yo Vale Vale Ya la tienes Es el revolver Ese que pone Venga Marvellous ¿Y cuántos tiros Le quedan? Es que Se han disparado Uno ¿No? Nada más que ha disparado Se dispara uno Uno Porque queda El tío no disparó Bueno disparó una vez Y encasquilló dos veces Sí No la primera vez No tenía bala Y la segunda vez Se le resbaló El loser O sea que está intacta Menos una Vale Disparo único No puedo clicarlo De desventaja Vida Eso muchísimo ¿No? Sí Un 80 Vale Vale Es que no había visto Han salido muchos Dos de uno Joder Estamos agafados Siguiente turno Chantal Dale 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 Ah claro 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 Que voy 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 Le endiño otra vez Y ahora sin desventaja Claro Ahora normal Normalis Ah me pone sin munición ¿Has visto? No No es verdad Dale otra vez Ahora Vale Ok Por favor No hombre Tío Pero es que esto no es normal Tío Qué fuerte Es que no puedo Ni me acerco Es que no puedo De hecho Le da Aranje Que está arriba ¿Sabes? Te digo No se sabe cómo Se ha encasquillado Chantal Se ha cogido 99 Uy Perdón No era mi intención Darle eso Quería ver En cuándo se encasquillaba Ah vale Pues es que no puedo hacer No Ya he disparado Ya está Va a Los Ángeles ¿Vale? Uno hace que Y otro hace De ti Esquivo Esquivo Yo esquivo Claro Venga pues Kenneth El que está contigo Voy ahí A esquivar Bueno Primero tiras Falla Y Chantal El que está contigo Otra caída Ya no la supero No por favor No 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 Este te ha sacado un éxito ¿Vale? Si quieres esquivar Yo intento darle Pero no me deja Así que tengo que tirar Venga pues tirar Venga Los esquivas Toma El El tío Va a disparar ¿Vale? Va a dispararle a Chantal ¿Ha visto que es mayor amenaza Aunque serán casquillados Que yo Con el arma ¡Pum! No tengo el disparo Chantal ¡Oh! Y yo voy a aprovechar Para darle un navajazo ¡Darle fuerte! ¡Darle fuerte! Como el que parece Que sabe usar una navaja Ay por favor Ay por qué Es que no me llega ¿Cuánto Que va Tendría A ver si le doy Ni me deja No No puede llegar No puede llegar No puede llegar No puede llegar No tiene tanta No tengo 20 ¡Wow! ¡My God! Siguiente turno Voy Sí Claro Porque tu arma Está encasquillada Está en el 99 Los ángeles se van Haciendo Haciendo vosotras ¡Wow! Esquivo Bueno Sí Puedo El que está contigo Chantal Vale Falla ¿Y Kennedy Que está contigo? Sí Dime Dime No No Que lo esquivo Eso Has tirado Jacob ¿No? Sí En vez de Los Ángeles ¿No? Aparece tirada De combatir De Jacob Ah pues Está cogido Tiene Me esquiva Vale No Me coge Pues te vuelve A enganchar ¿Vale? Notas como te vuelve A levantar Del sur Un poco a poco Eh Jacob Joder Digo Kenneth Sí Muy bien Tía Tía Cárgate A Jacob Por favor Yo lo estoy intentando Pero es que Soy manco ¿Sabes? Llegar al combate Una hora Sí El tío El Jacob Secha Hacia atrás Saca el El Tambor De su Revolver Y empieza a meter Barra Yo le voy a intentar Ya me toca ¿No? Quiero decir No O sea el trauma Primero Este hombre No puede estar Imperterrito No Le toca de hecho A ella antes A él No a mí Yo tengo 40 Ahora ella era por el arma La siguiente sí Si la siguiente la puede usar Sí Pues nada tío Es que de verdad Tome tu fuerza Pegaso Toma Pegaso Vamos Pegaso El tío esquiva No Yo puedo Yo puedo gastar Para mejorarla Sí Ahora es el momento De gastar para mejorarla Pues la había gastado Para mejorar Eso como le doy Mejora ese Y tú un define Ahí Bueno pero En verdad Tú has dicho Que va a esquivar Sí sí Yo lo que le he estado diciendo Es que he esquivado Es decir Vamos yo esquivo No yo lo había intentado Con todo Porque ahora el tío Me la esquiva Y me deja todo tirado Entonces Dale vale Dale El de arriba del todo ¿No? El de abajo Creo que es para que sea el éxito ¿Tú qué quieres hacerme el pará? Es que se monta uno con otro El botón de abajo Digamos Sí El que pone mejor Éxito Usando un define Punto de suerte Creo que es eso Es que los dos ponen lo mismo Sí sí El de abajo Vale Venga Vale Venga Ahora sería el momento De que pifi Oh Saca un 0-1 Y te ha reventado Se le cae una pistola ¿Te vas a tirar el daño Cris o lo quieres matar No 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 Venga Ahí Crítico y empala Un 10 de daño Te lo cargas Si no esquiva Te lo cargas Voy a tirar Tengo que sacar Un éxito externo esquivando ¿Vale? Vamos a ver si el tío Lo tenía todo calculado Porque voy a chillar Joder Cuéntanos ¿Qué ha pasado? Bueno pues yo confié en mí Desde el principio Ahí El que la sigue La consigue Y Cuando vi que Que el otro ángel Volvió a Agarrar A Chantal Digo esto no puede ser Y miré El cuerpo Inerte de Sony Intentando No Sabes No distraerme Aunque eso es imposible Y digo Este tío tiene que morir Y Aunque sea lo último que haga Que seguramente sea lo último que haga Entonces Le Le hundo La navaja Hasta Vamos Hasta la empuñadura Básicamente Y le digo Y le digo Para esto ¿Sabes? Y el tío se te cae mirando Y dice Como es Como es posible Estaba escrito Y te cae al suelo Muerto Chantal En ese momento El ángel Da un salto hacia arriba Te suelta Pero no ha subido suficiente Como para que te hagas mucho daño ¿Vale? Cae al suelo Te haces un bollo Pero como tiene más de De un dado Ese punto de daño Digamos que no te pasa nada Y los dos ángel Empiezan a volar Rembolos Y empiezan a volar Hacia el techo de la nave Y Ves como parten El techo este De chapa Y se alejan volando Hacia la noche Y ahí os quedáis En medio de este matadero Con el cadáver de Sony El de Jacob Dover El de su guardaespalda Y el del hombre De la silla de ruta Que Ha fallecido también No Que queremos Escuchar lo que decía No puede haberse muerto Y Llegamos a este punto Como suele pasar Vamos a ir ahí Corriendo el telón Porque como Pasan las aventuras de Chulu Llega el final Y no te has enterado Que cojones había detrás Pero esto Esto como dice Chicho Es parte del De la gracia De las aventuras de Chulu Lo que si os voy a pedir Es que Como siempre Me contéis Que es de Kenneth Y que es de Chantal Después de esto Que ha sucedido aquí Y si queréis contarme algo Sobre el resto de la historia O lo que sea Podéis hacerlo también Yo voy a dejar que Kenneth Nos vincule o no Y en función de eso Terminaré mi historia A ver A ver Bueno allí Me imagino Que se monta El drama Después de los momentos Iniciales De ser consciente De todo lo que ha pasado Yo no sé exactamente Cómo queda Kenneth Con la cosa Esta negra No sé si también Se me evapora O se me Tú misma Yo me hago la idea De que como Igual que esos ángeles Como que se han Difuminado De alguna forma Noto como que eso También se difumina Como si formara parte De ello Y se lo llevaran Con ello Y Días después Quizás Ese correo Que dejé programado Lo 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 desprogramé Lo No lo envié Y Y un poco Traté de poner Todo ¿Sabes? Todo Recopilar Toda la información Que conseguimos Alcanzar Y Tener Incluido El vídeo Que le grabé A Franklin La GoPro Que Sony Insistió En que Llevásemos Y Mis grabadoras Y Me fui Al periódico Más importante De Baltimore Y Tirando de contactos Pues Les puse Al corriente De todo No sé Qué Encontrarían Cuando llegaron Al matadero La La noticia Trascendió Y parece Que esa Sustancia Se dejó De Comerciar Al menos No se volvieron A dar más casos De Gente muerta Con esos Síntomas Y Mis padres Insistieron En que Hiciese lo que Ellos siempre Habían querido Que era que Dirigiese su Empresa Y que Poco Viviese Con lo que Me tenían Programado Desde siempre Pero Yo me negué Y Y como no podía Quedarme en ese piso más Porque Después de Graduarme y tal No No quería Tenía demasiados Recuerdos En ese piso Le propuse A Chantal Si no tenía Nada mejor que hacer Pues irnos Quizá A otra ciudad Lejos de aquí Para Intentar empezar Una nueva Una nueva historia ¿Y tú Chantal? Sí Mientras El tiempo Que Necesitó Kenneth Para terminar Los estudios Chantal Ingresó En su Centro De desintoxicación Sabiendo que Estaba Al límite De volver A estar mal Con el Alcohol otra vez Y Esperó allí Hasta que Kenneth vino A rescatarla Para Entiendo que Sabiendo que Solo nosotros Dos sabemos Lo que hemos Vivido Y lo que hemos Perdido Y nadie Nos iba A comprender Ni siquiera Nosotros mismos Entendemos Exactamente Lo que hemos Pasado Pero Pero sí Y voy Con Kenneth Muy bien Sony Ya digo Que Creo que Nunca A sus Veintipocos Años Se planteó Casi que Nunca Iba Volver A Abrirle Su mundo A nadie Más Que no Fuese Chantal Porque El haber Perdido Primero A A ese Chico Que entró De últimas En el piso Y no era Tan amigo Pero Le dolió Tanto Y luego Haber perdido Al que Él creía Que iba a ser El amor De su vida Pues Dijo Me quedo Con ella Y Para mí Es suficiente ¿Sabes? Pues Aquí Vamos a correr Un telón Dejando Un pequeño Rastro De cadáveres Detrás Entre ellos Nuestro querido Sony Que falleció Intentando Poner fin Al Al horror Y a la locura Pero si lo que podemos decir Es que gracias a su sacrificio Y el esfuerzo De Kenneth Y Chantal Estos Héroes De un día De aquí Consiguieron Frenar la negrura Con esto Vamos a Abandonar Este mundo De Chulú Volveremos a él Gracias a todos Por habernos seguido hasta aquí Gracias a Mendoza Gracias a Clara Y gracias a Cris Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto Hasta luego Adiós Adiós ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.